La peor cosa que te puede pasar en el mundo es tener a alguien que no crea en ti. Elizabeth Holmes, fundadora de Teranos. Apple marca el calendario. Ya tenemos fecha para el nuevo iPhone. La paradoja de los datos. ¿Realmente estamos aprovechando la Big Data en el Perú? Red Magic 6S Pro, un teléfono recientemente lanzado que ya pasó por nuestras manos. ¿Lego, un juguete offline o una oportunidad online? Y como siempre, contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez, editor de News Geek, y es un placer acompañarte en la edición número 133 de Metadata, el podcast de tecnología del grupo RPP, que semanalmente dedica tiempo, espacio y presupuesto, en ese orden, a contarte detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Pues bien, es una semana clave. Se han anunciado varios eventos. Ya Xiaomi alista el nuevo catálogo de la ex Mi. Ya no existe Mi, sino Xiaomi nada más. Apple alista también el dulce en la manzana para presentarnos el iPhone 13 y los cuatro modelos confirmados. Hablaremos de eso en un ratito. Y además, pues ya tenemos la reseña del Red Magic 6S Pro, el teléfono más potente del mundo, que ya estuvo en nuestras manos. Y te voy a contar todo lo que tienes que saber acerca de ese equipo. Tuve la chance de conversar con Dell Technologies acerca de un estudio que se hizo globalmente con 45 líderes de la industria tecnológica de la región, y Europa, Asia, regiones, para hablar un poco de la paradoja de los datos. ¿Qué tan preparadas están las compañías tecnológicas o de todo tipo para asumir los datos? Para realmente sacarle provecho al Big Data que estamos recibiendo. He conversado también con Lego Perú acerca de las nuevas condiciones de Lego y saber hacia dónde apuntan el tema de la aumentada, servomotores y todo lo demás. Así que atento, porque vamos a conversar largo y entendido con ellos. Y obviamente tenemos también una edición peculiar del Metal Life, la sesión en vivo que tenemos con la gran comunidad y creciente comunidad de News Geek a través de Telegram en t.m.com que es la comunidad de News Geek de la web de RPP. Así que ahí contestaremos varias cosas. Gracias a Google por dejarme plantado con Android. Tuve que regalar un vale de Amazon. Pero bueno, ya contaré ese detalle. Así que atento, saca los snacks. Se viene recontra hiper largo. Así arranca Metadata. Si has estado atento a Metadata, la semana pasada, justamente conversando con Luis Tonisi, o Tosini, no Tonisi, de presidente de Qualcomm Latinoamérica, les comentaba que tenía un Snapdragon 888 Plus a prueba y era justamente el del Red Magic 6S Pro, un teléfono que vengo usando desde el 23 de agosto de este año cuando llegó desde China y tuve la chance de utilizar como teléfono principal hasta la publicación de la reseña este viernes. ¿Qué día estamos hoy? Hoy estamos 9 de septiembre, 10 de septiembre. Sí, mañana, para mí, seguramente ayer para ti u hoy para ti, has leído la reseña del Red Magic 6S Pro en News Geek, a menos que salga hoy jueves. Sería un milagro. Pero bueno, en concreto, estamos ante una ligera evolución de lo que ya presentó Red Magic en las oportunidades previas. Tengo aquí en mano también el Red Magic 5S, tengo el 6 Pro, tengo el 6R y ahora el 6S Pro. Si lo comparo con el 6 Pro, es exactamente el mismo chasis. Las mismas medidas, 5 gramos, gracias Claxton, 5 gramos menos, básicamente de peso. La única diferencia que asumo deben ser los LEDs que en este caso ya no tenemos. Lo que ha hecho Red Magic es eliminar las tiras LED laterales en la parte trasera para simplemente darnos un acabado mucho mejor en tema de agarre. Ya no combina superficie, sino que básicamente es una propia parrilla de vidrio que acompaña mejor al agarre, aunque se hace un poco resbaloso. Eso sí, es un teléfono de 6,8 pulgadas, es bastante macizo, pero es idéntico en espíritu al 6 Pro. Las novedades. Básicamente, la tasa de respuesta táctil ha incrementado de 360 con dos dedos o 500 con uno solo del 6 Pro a 720 Hz con ambos dedos en este equipo. Significa que la respuesta táctil se ha incrementado exponencialmente. de lo que esperábamos pero además Red Magic ha incluido un nuevo trigger. Como sabes, esta marca tiene gatillos en el borde, el borde derecho. Tiene dos gatillos como si fuesen los shoulder triggers de PlayStation 5, los botones de arriba. En este caso tenemos dos pero Red Magic ha añadido un tercero sobre el logo detrás de Red Magic sobre la frase Red Magic que es un swipe a la derecha. Ese swipe a la derecha también puede accionar un comando dentro de un juego. De hecho, lo más importante, el cambio más radical en esta nueva generación de Red Magic es la implementación por software de los juegos. Tenemos el hand mode que es esto de que tú puedes invertir los colores del juego para detectar donde están escondidos los enemigos. O sea, que ya con eso mataste a medio mundo. Lo segundo, asistente de mira. Tú puedes no solamente personalizar la mira que tienes para apuntar sino que además puedes incrementar el zoom para ver de más lejos. Sobre el juego, sin importar qué juego tengas, puedes añadirle plugins. Tienes asistente de audio para mejorar la calidad de sonido por juego para empujar ciertas condiciones de audio dentro de cada juego personalizado. Puedes personalizar el cover del juego en el apartado de games. Tienes la posibilidad de maniobrar hasta qué punto quieres la vibración 4D en qué parte del teléfono se representa. Es decir, han pensado en un montón de cosas y además puedes virtualizar más botones. Si por ejemplo en Genshin Impact los botones que están a la derecha te resultan muy incómodos y dices ¿por qué no están a la izquierda? Tú puedes virtualizar un botón a la izquierda en la pantalla además de los triggers puedes poner un botón a la izquierda para virtualizar por ejemplo moverte o en fin lo que quieras al ladito. He venido usándolo con algunos juegos Dead Trigger 2 de hecho llegó a 168 frames por segundo en un teléfono. Es ridículo en verdad es brutal. He tenido 168 cuadros por segundo en un videojuego de teléfono. Es tremendo. ¿Quema? No. Alucina. Es un juego es un equipo que demanda calor sí, como todos pero realmente no llega a hervir. de hecho puse Genshin Impact a 60 cuadros por segundo en el teléfono en un teléfono a 60 cuadros por segundo Genshin Impact. Se comió todo el rendimiento pero lo chévere es que tú también puedes optimizar el rendimiento de aceleración de la GPU y la CPU por software desde el juego. Tienes una capa extra encima que aparece lateralmente en donde tú cambias los parámetros para que es como overclockear el teléfono para el juego directamente. Y realmente el rendimiento no ha bajado es algo que a mí me ha sorprendido de este nuevo Snapdragon que el rendimiento es muy parejo y muy consistente pero no pierde energía. Drena muy poca energía. De hecho el equipo me ha durado dentro del promedio para hacer un Snapdragon 888 Plus con 5G con pantalla de 165 Hz a 100% todo el día con un LED rojo vibrando atrás brillando atrás o sea hay un montón de drenaje que podría considerarse para cualquier teléfono y este Red Magic lo aguanta bien estoicamente además cuenta con un cargador de 33 watts en caja pero es compatible con carga de 66 watts en China es compatible con cargas de 120 watts o sea hablamos de un monstruo pero que en software Android es una completa y absoluta decepción es el peor problema que tiene este teléfono o la línea Red Magic en general es que su software está tan pobremente optimizado en Android que es bien aburrido y además está mal traducido el inglés desde China que eso es el otro problema ¿por qué digo el inglés? porque no lo pongo en español no estoy loco para poner ese teléfono en español porque no entenderías nada a ese teléfono porque realmente la traducción es tan mala que prefiero lo menos malo que es el inglés que ahí está traducido mal de hecho es bien raro porque aparecen ciertos rótulos de manera muy aleatoria para no sé abro por ejemplo un submenú y me aparece un rótulo rojo con el logo de Red Magic con letras chinas que intentan seguramente explicarme algo pero que no entiendo ni un rábano y no sé cómo desactivarlas no tengo ni idea y estoy buscando opciones el menú es el mismo no ha variado mucho Red Magic OS 4.5 salvo un detalle que me encanta el feedback de esto cuando hice mi review del Red Magic 6R le mandé a a Nubia mi feedback de hecho la incluí en la reseña y uno de los chicos de Piar me contesta y me dice gracias por el feedback que has colocado en el final de la reseña lo vamos a tomar en cuenta se lo estamos pasando al equipo de desarrollo ¿cuál era mi feedback? básicamente que incluyan el lente gran angular en el disparo automático porque para usar el gran angular no está en el disparo automático sino que está en el modo pro que nadie usa un modo pro en un teléfono y así que le dije ¿por qué no ponen el disparo el gran angular en la capa de disparo automático? o sea es lo que usa todo el mundo tú cuando tienes un lente gran angular abres la cámara ya está ahí en los tres arbolitos lo usual y lo incluyeron en este incluyeron esa especificación en el Red Magic 6S Pro y y no o sea es un lente muy oscuro ya sé por qué no lo incluyeron pero no o sea está bueno que ahora sí lo incluyan no sé por qué no lo incluyeron para video teniendo un Snapdragon 888 Plus pero o sea como teléfono Android de día no está mal o sea es muy potente en verdad otro detalle el tema del 5G por lo general siempre tengo registros de 130 140 megabits por segundo en el parque en el que vivo aquí en San Isidro en este teléfono específicamente usando la segunda bandeja SIM porque tiene doble bandeja SIM he obtenido 280 megabits por segundo de descarga 5G de claro sin homologar o sea ha duplicado mi expectativa del promedio de conexión que suelo tener de 5G en la zona increíble o sea es asombroso lo que realmente ha sido capaz de hacer este Snapdragon 888 Plus en concreto reitero como puse en la reseña si lo insertamos en el universo de Dragon Ball esto es Broly o sea con con todo el detalle de la la pobre implementación en software pero con un hardware fantástico creo que es la mejor definición que puede encontrar para que la gente entienda realmente que tan indómito es este teléfono porque es un teléfono muy fuerte es un teléfono que arrastra sin problemas todo a su paso que abre cierra divide pantalla hace todo tiene un rendimiento superior al resto pero que es bastante quisquilloso temperamental inestable Broly así que es un poco la conclusión que te quiero dejar el teléfono se venderá a partir del 27 de septiembre con un precio de 599 dólares realmente es una gran oportunidad que Latinoamérica tiene solamente en México Chile y Perú para conseguir uno de los teléfonos más top en rendimiento pero que lamentablemente vas a tener que convivir con el software de Android quiero decir es navegable es usable está bien está dentro de lo que uno espera sin embargo no está tan bien optimizado como One UI por ejemplo o como MIUI o como MUI o como cualquier UI que Android tiene de manera comercial creo que Red Magic necesita replantear algunas cuantas cosas lo bueno es que también es compatible o retrocompatible con los ventiladores con los pads para juego para extender los botones con todo eso la inclusión de plugins para juego Dios mío se pasaron con eso o sea es han puesto 12 plugins para que tú puedas activarlos durante el juego y se siente realmente la diferencia en todo lo que estás haciendo o sea es criminalmente poderoso pero reitero la única observación que le tengo es que el software no está bien optimizado en el sentido de que hay puntos muertos malas traducciones es Android regular pero que le falta todavía un poquito de pulir de hecho Red Magic me dijo que no es la versión final que esperan que el 27 haya una no lo sé porque yo he probado equipos Red Magic ya lanzados a mercado con un software muy similar no me da mucha esperanza en verdad no sabría si realmente van a cumplir esa palabra pero debo decir que me ha gustado muchísimo la experiencia con el Red Magic 6S Pro me gusta es el el Red Magic más bonito que he usado de hecho también o sea me gustan los otros modelos me gusta mucho el 6R pero este 6S Pro elimina un montón de cosas y hace un equipo lindo al agarre o sea se siente súper premium al agarre que es lo que han mejorado considerablemente lo que escuchas es justamente el case pero bueno ya lee la reseña completa en newsgeek.com ya está colocada ahí para que cheques la calidad de las fotos las capturas de pantalla de las herramientas todo lo que te estoy diciendo y pues ya dependerá de ti si quieres un teléfono muy power pero ciertamente con mejoras en software o en todo caso pasas y decidirás por un teléfono regular pero me da entusiasma que el gaming se esté tomando en serio por fin Metadata Tenemos fecha finalmente Apple ha lanzado ya el 14 de septiembre con una transmisión desde Cupertino para mostrar al mundo el iPhone 13 y los cuatro modelos que tendremos básicamente repitiendo un poco la fórmula del iPhone 12 mini el normal el Pro y el Pro Max tendremos un casi revival de lo que hemos tenido el año pasado y en esta digamos en esta coyuntura John Prosser en verdad no le tengo mucha confianza yo soy más Tim Gurman que Tim Prosser o Tim Blass que Tim Prosser Evan Blass salió a defender a Prrosser por cierto Prrosser señaló que ya hay un concepto en render del iPhone 14 del próximo año y él ha recomendado que la gente no compre el iPhone 3 este año para comprar el iPhone 14 que en teoría debería eliminar el notch y que dejaría un punch hole un agujero en pantalla para la cámara delantera y además incrementa el tamaño de los sensores en la parte trasera como los de este año que son bastante grandes por cierto son ligeramente más grandes que en el caso del iPhone 12 y yo todavía estoy en esa dicotomía de saber si realmente vale la pena este año ya pasar definitivamente a iOS o no no soy usuario de iOS pero me interesa mucho serlo en el estricto sentido de probar un ecosistema que no pruebo así nomás creo que sería sería provechoso pero todavía quiero evaluar ese Google Pixel 6 Pro que están por lanzar yo creo que en noviembre he decido qué teléfono voy a terminar comprando a fin de año al final cualquiera de los dos creo que va a estar a la altura pero me interesa mucho saber las críticas que el tensor de Google recibe en temas por ejemplo de procesamiento de imagen ya les expliqué en una edición pasada cómo el procesador realmente funciona para el tema de la fotografía y lo de Google es lo mejor que hay en este momento de hecho estoy volviendo a usar el Pixel 3a XL por las betas de Android 12 y realmente el trabajo que hace Google en cámaras es el mejor trabajo en un teléfono para el tema básicamente de fotos no tanto video ahí el iPhone sigue destrozando a Android pero para fotos el Pixel es lo non plus ultra en la industria por eso más allá de eso pues obviamente estamos con la idea de esperar también la confirmación de ciertas condiciones que pueda tener el iPhone Pro por lo menos en el tema de tasa refresco se habla de los 120 Hz sería bueno que ya por fin lo tengan cuando se lanzó la tecnología de 120 Hz en 2018 en el iPad Pro la densidad de píxeles no era la misma y en este caso el aprendizaje que ha tenido por ejemplo Samsung para el tema de Dynamic AMOLED que es la que utilizan ahora para las pantallas del Z Flip del Z Fold de los propios S21 de los A52 o sea todo ese aprendizaje ya se puede volcar al iPhone porque Samsung es proveedor de Apple así que ya por ese lado deberíamos en teoría tener una optimización mejor para una mayor tasa de refresco aunque esto podría limitarse a la línea Pro no tanto a las cuatro completas sino solamente a las dos más caras igual ya lo sabremos el martes pero mi impresión es que va a haber obviamente un tema de potencia incrementada con el Bionic a mi lo que me preocupa es la disponibilidad ya lo había comentado en metadatas hace unas semanas que al final pueden presentar el 14 los rumores apuntan a que finales de septiembre deberían llegar ya los primeros stocks de iPhone y el iPhone Pro acuérdate que el lanzamiento fue escalonado primero salió el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro salieron juntos luego salió el iPhone 12 Mini y luego junto con el Max si no me falla la memoria creo que el Mini y el Max salieron juntos pero los iPhone 12 y 12 Pro salieron primero yo creo que esa va a ser la estrategia así que si estás considerando el tema del iPhone 13 Pro Max vas a tener que esperar lo que me queda claro es que Apple mató la línea S que está bien que la haya matado era bastante confuso el hecho de tener modelos con S pero ya está ya murió ya no va más todo bien y espero el iPhone SE 2022 el único que también me tiene vivo vender un iPhone SE 2022 creo que va a ser divertido hay rumores de que apuntan a que mantendremos el mismo chasis pero que también se va a dinamizar con el Avionic 15 que lo quiero probar de todas maneras ojalá tenga la chance de meterle en mano un iPhone este año para poder hacer la review de New Geek y que tengas la información completa pero reitero mis dos galgos este año son el el Pixel 6 Pro y el iPhone 13 Pro Max alguno de los dos probaré yo creo que voy a probar los dos espero Metadata muy bien estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y obviamente gran parte de lo que tiene que ver con tecnología muchos lo observamos como un juguete pero más allá del tema juguete la implementación sobre los puntos de diversión los momentos de diversión de la gente ha venido incrementándose con el tiempo ya los juguetes hoy son mucho más sofisticados e integran muchas más condiciones tecnológicas desde el Tamagotchi hace más o menos unos 25 años pasando por el Furby y otros tantos pues hay una marca que también ha sabido adaptarse es una marca que tiene un sonido muy característico es una es es un sonido que siempre trae alegría cuando llega a la casa y mira lo que traje y es Lego por lo general Lego está asociado mucho a franquicias y a un montón de cosas pero también en los últimos años Lego ha venido potenciando estas herramientas complementarias al uso de las fichas y el armado de paisajes u objetos que por cierto esa Fender que acaban de lanzar está muy tentadora para comprar está conmigo Miguel Estupiñán él es representante de Lego en Perú para hablar justamente de los beneficios de la marca y también cómo es que impacta este juguete potenciado con tecnología en los chicos y en los grandes en la casa ¿cómo estás Miguel? bienvenido a Metadata de RPP hola Jesús muchas gracias por la invitación bueno en verdad es un tema pendiente siempre el hablar de tecnología y juguetes sobre todo porque vamos pese a todo y básicamente Lego sigue siendo uno de los principales juguetes del mundo pero más allá de eso pues no no existe un tema que limite a un juguete en el sentido en el sentido de construcción de hacer que los pensamientos abstractos se concreticen Lego ha sido protagónica en justamente incluso la no sé pues la vocación de ingenieros arquitectos de un montón de gente que también quiere concretar sus pensamientos cuéntanos un poco cuál es el momento actual de la marca en temas de tecnología si mira como tú lo has mencionado yo creo yo también comparto contigo esa sensación que la que la tecnología se ve como un juguete en realidad es un entretenimiento bastante bastante bonito bastante incluso didáctico ¿no? sí claro hoy en día esta evolución del entretenimiento nos ha llevado a estar frente a una pantalla a todos a los grandes a los chicos a los que a los más pequeñitos que apenas pueden tomar un iPad son más expertos que uno mismo que lo tiene más tiempo pero sí en el fondo el entretenimiento todavía tiene un espacio para los juegos donde usan las manos y no tanto una pantalla donde donde todavía puedes tú mismo construir de manera física tus tus propias tus propios sistemas tus propios tus propias creaciones ¿no? claro Lego en realidad viene viene de 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 una evolución efectivamente en el tiempo y tú mismo lo has dicho en la introducción Lego viene de hacer una cantidad de 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 buenas alianzas con licencias muy poderosas entre ellas Disney con Marvel con Star Wars entre ellas un DC DC Universe general la película de Batman es muy divertida la película de Batman fue alucinante y la crítica se la llevó pues la puso en boca de todos porque no solo tenía mensaje diversión sino que te daba una versión de Batman donde donde la ironía el sarcasmo la gracia la seriedad y los sentimientos que a veces uno no no menciona como superhéroe que se cree no lo termina de decir fue una narrativa muy buena tal cual y otras licencias que también aparentemente no podrían uno podría pensar si lo ves de fuera podría estar divorciada completamente del sistema físico de juego del uso de las piezas pero sin embargo son licencias de Lego como el mismo Minecraft o como el mismo Super Mario tal cual son licencias que vienen de la pantalla del juego del juego digital de hecho que mencionas ahora el tema Minecraft bueno hay otro monstruo que también está emergiendo muy rápido que es Roblox y que también como que maneja un poco la gráfica de Lego un poquito todas las experiencias virtuales tienen este corte pero en el último par de años he escuchado siempre bueno de hecho cuatro o cinco he escuchado siempre que ahora Lego intenta también proponer un esquema de realidad aumentada en las fichas de sacarle provecho justamente al teléfono como parte integradora cómo va eso había escuchado por ahí un par de experimentos sobre extender por ejemplo aventuras sobre un sobre ya un armazón diseñado de Lego para que el chico pueda también tener aventuras encima del juguete se ha seguido popularizando cómo ha leído con eso a Lego si en su momento tuvimos algunas algunas líneas que Lego fue sacando como para que en realidad Lego lo utilizaba un poco para llegar a nuevos públicos a públicos que de repente no conocían Lego y son generaciones que de frente han empezado su juego directamente en la parte digital efectivamente tuvimos hace un par de años una licencia una línea propiedad de Lego que se llama Hidden Sight a través del celular tú tú podías ver la realidad aumentada era la realidad de tu construcción pero que a través de tu pantalla cuando tú montabas la cámara encima de tu construcción le daba más vida o sea los personajes se movían aparecían no sé fantasmillas por ahí y murciélagos volando entonces sí o sea la evolución de la ficha no ha sido sin embargo Lego tiene valores de juego sistemas de juego bien sólidos que no han cambiado en los últimos 60 70 años que fue diseñada la pieza tal y cual la conocemos la idea de Lego no es tampoco migrar y dejar su core business que es el juego con las manos si no utiliza estas licencias y utiliza estas plataformas para mostrarle a los chicos de hoy que no somos una marca ajena ellos que entendemos su entretenimiento que entendemos su juego que los invita los invita a que tengan una variedad de juegos que está fuera de lo online como nosotros le decimos Lego es un juego offline que tú lo puedes tocar manipular llevar contigo a la casa del primo o hacer parte incluso a tu papá a tu hermano mayor a tu hermano menor etcétera entonces claro ojo pero igual el ecosistema de influencers de contenido digital que se postea sobre Lego es enorme hay en el Perú una comunidad si no me fallo la memoria de gente que reconstruye edificios históricos de Lego en Lego y que pues se reúne a mostrar sus avances que es muy dinámica hay una comunidad digital muy grande acerca de Lego sí sí bueno la comunidad con la que tenemos más cercanía ahorita son los LUG los Lego Users Group que son fanáticos pues de nuestra edad que son grandes colecciones define nuestra edad porque creo yo tengo 43 casi actualización a 4.4 en un par de semanas pero en tu caso como es yo tengo 37 ah bueno digamos que digamos que sí claro lo que pasa es que hemos salido tal vez del espectro de edad en el cual el juego para los pequeños lo que significa el juego para un pequeño que es el juego de roles sí tal cual un pequeño cuando recibe una ambulancia de Lego esa ambulancia primero tiene el pequeño que la recibe tiene que superar el reto de pasar el paso a paso encontrar las piezas y construir la ambulancia ahí está el primer sistema de juego que es un valor importante para el Lego entretener al pequeño retándolo a que construya la ambulancia siguiendo el ejemplo el siguiente paso es que el pequeño juegue el juego de roles el juego de roles es bueno ahora agarra una ambulancia y turururururú y ah el hace volar y oh viene recogemos al enfermo y no ese juego de roles pues para los pequeños es enriquecedor pero para un grande ya le pierde un grande le pierde tal vez un poco el sentido y juega con los pequeños sí pero ya no lo no lo disfruta tanto claro es que es más concreto o sea somos más concretos por justamente la adultez pero el tema también está en que hay una comunidad más allá de los de los que establecen cierto tipo de contenido que hoy se preocupa por ejemplo en añadirle servomotores al Lego o que le añaden Arduino que son justamente estos impulsores para que estas fichas puedan coger dinamismo como ven ese tema del modler o del modificador no modler sino modificador de experiencias de Lego potenciadas por ejemplo por servomotores por interacción con el teléfono que cosas hay ahí ahí el concepto de Lego evoluciona la pieza sigue siendo la misma de hace como te dije hace más de 60 años que fue creada la pieza es la misma lo que evoluciona es el concepto y la ingeniería que le ponen los usuarios a la pieza efectivamente hay quienes toman modelos que son comerciales de Lego como el Porsche como el Bugatti como el Lamborghini y le agrega los motores de una forma que realmente queda completamente funcionando el carro como si fuera un pequeño carro con todo un remoto y es algo increíble y eso no viene en los manuales de Lego pero efectivamente hay canales de YouTube donde se genera contenido de usuarios no de la marca o sea no están sponsoreados por la marca pero ellos son usuarios que comienzan a compartir ideas y sinceramente eso es una evolución ya no del producto en sí sino del usuario el usuario es el que le metió toda esta parte de ingeniería y pensó qué hacer va muy lejos el tema sinceramente me agrada conocer a personas que hacen evolucionar no solamente a nivel de ingeniería y de funcionalidades sino también a nivel de construcción o sea aquí en Perú hay quienes han construido diferentes réplicas de edificios edificaciones antiguas arquitectónicas del virreinato cuando hay los balcones han hecho diferentes embarcaciones antiguas de la guerra con Chile por ejemplo han hecho embarcaciones entonces tú te das cuenta que realmente la pieza para ellos representa una inspiración para su creatividad y que no tiene límite y eso eso es algo que ha trascendido a la generación porque finalmente Lego al tú ver las piezas que ves hoy son las mismas piezas con las que jugaste de pequeño bueno no necesariamente las mismas piezas asumo que debe haber ahora que estoy justamente abriendo un empaque que tengo aquí de Lego hay nuevos modelos tengo ahorita una una caja de Lego para armar una tienda Lego cuando veo las piezas por lo general antes siempre se hablaba un poco de dejar que los chicos guíen su imaginación en función de una serie de elementos que eran muy similares una cierta cantidad de una ficha o de otra pero ahora hay un nivel de personalización tan grande pues que asumo que la ingeniería detrás de la creación de estas fichas debe haber cambiado y también pues la disponibilidad de piezas únicas o de que hoy va a una tienda Lego en cualquier lugar del mundo me encanta el eslogan de los adultos entran con un niño si no no entran pues genera justamente esta necesidad de buscar la pieza correcta para el proyecto como ha cambiado o como ven desde Lego la evolución del proceso de la confección de las piezas porque diablos ahora hay piezas transparentes piezas que tienen una parte dentro para poner otras piezas que encajan exclusivamente con una que son diagonales o sea ya no hablamos simplemente de los típicos bloques de 2, 3, 4, 5, 6 puntas hablamos de un montón de cosas si, si, si tal cual si ha evolucionado el surtido de modelos pero en el fondo el sistema de juego de Lego sigue siendo el mismo en el sentido de que todas las piezas son compatibles entre sí entonces lo bonito de Lego es que finalmente quien es un coleccionista de Lego un pequeño coleccionista de Lego en el fondo tenía muchos sets de Lego si, claro oye pero que viste el libro que viene con esto es como un manual de auto o sea es gigante todo colorido ¿cuántas personas tienen? paso a paso Dios mío tiene 78 páginas es un manual de 78 páginas se nota que hace tiempo Jesús que no juegas con Lego no, no, no si están carísimos pero no igual o sea si vieras los manuales de hoy no son un libro o sea el del Bugatti por ejemplo es un reto ya olvídate del pequeño un adulto para un adulto claro ojo pero este este es un modelo de 7 a más que tiene 413 piezas y es un manual de bueno si cuento la contratapa son 80 páginas o sea te dan el resultado la cantidad de piezas es como armar un mueble de Zodigma más o menos y o sea te dicen gíralo acá pon esto acá o sea es demasiado detallado con una gráfica impecable de armado por ejemplo del cocodrilo que va en la puerta de la bisagra de la esquinita del letredo de Lego que va en la tienda o sea no es solamente que si ahí están los stickers y ponen como te da la gana ya no es como como te da la gana que antes nosotros jugábamos al Lego así o sea o la versión alternativa o lo que sea pero igual teníamos ya por lo menos la idea de que esto era libre albedrío ahora no hablamos de reconstrucción sí sí o sea viene el manual pero finalmente tú puedes hacer las modificaciones que a ti se te vayan ocurriendo en el camino el manual es una guía para que construyas lo que has adquirido pero finalmente los pequeños no tienen por qué seguir el manual finalmente sí claro ya pueden pero es más fácil comprarse la ambulancia y terminar poniéndole las hélices del helicóptero anterior y ya tiene una ambulótero y ahí es cuando empieza y ahí es cuando paténtalo paténtalo claro no pero es que es que ahí viene un poco también el tema de cómo este tipo de objetos convive ahora o sea ya no es solamente un asunto de una marca despreocupada en darle simplemente los bloques para que la familia o el chico o la chica asuman el reto de armar lo que quieran sino que ahora también pues es el tema de lo detallado es como ya un rompecabezas ya el rompecabezas determina una figura concreta con pasos específicos y un final que esperamos obtener un día en este caso pues ya se asemeja un poco a eso sin embargo la cantidad de piezas el orden lo prolijo del empaque o sea hay un montón de evolución en un producto que la gente todavía prejuzga como un juguete sí sí y eso es un poco lo que nosotros queremos también compartir con nuestros usuarios recordarles que Lego además de entretener ayuda que realmente las capacidades de los pequeños se desarrollen en el sentido de la concentración que tienen que tener para encontrar las piezas seguir el manual de acabar el proyecto o sea de solucionar los problemas también porque de repente tú estás jugando y tienes que ya se acabó tu juego con la ambulancia y quieres un barco bueno cómo lo solucionaría me falta armar el mástil cómo lo haría claro le vamos dando a los pequeños como jugando retos que van formando una personalidad resolutiva que en el fondo busque la solución de manera buena y que realmente quiera compartir porque es muy bonito y te soy sincero es muy bonito cuando hacíamos los eventos como cuando veíamos a los papás que eran los primeros interesados en que los pequeños entren al evento de Lego porque eran los papás los que querían jugar entonces claro ese es otro de los puntos que estamos reforzando el juego en familia aprovechando un poco la nostalgia que genera la marca en las generaciones pues un poco más grandes ¿no? sí claro bueno de hecho las múltiples franquicias con las que trabaja Lego Asile Evidentian de hecho escenografías de series como Friends, Seinfeld Los Simpsons y otras tantas ya han sido representadas también en Lego o sea es un producto que mantiene esta condición icónica ¿no? de tratar de reflejar una foto de nuestros tiempos en cualquier tiempo y que le permite pues a la gente replicar sus gustos sus preferencias ya para terminar me interesa mucho saber cómo es el tema por ejemplo si es que hay alguna cabida o un complemento en tema de impresión 3D en Lego o que cómo van este tipo de proyectos que Lego observa de lejos ¿no? o sea ¿cuál es el siguiente paso? ¿cómo va la industria? ¿hacia dónde apunta ahora Lego? ¿qué va a pensar en el futuro con ecosistemas paralelos que le permiten al usuario crear sus propias cosas sin depender de una marca o de repente complementar experiencias con temas de realidad virtual aumentada? ¿cuál es el futuro inmediato de Lego en temas tecnológicos? sí por ahora estamos consolidando las líneas que nosotros tenemos básicamente hemos sacado de la pantalla a Super Mario lo hicimos este año el año pasado y este año lo estamos reforzando porque hemos lanzado al compañero de Mario que es Luigi sacarlo de la pantalla no ha sido fácil para la marca no solo a nivel de negociación con la licencia sino también de cómo crear este sistema de juego para que tú realmente sientas que está jugando Mario pero con las manos ya no no por la pantalla ahorita estamos buscando consolidar esta línea estamos también de manera local y para nuestro mercado que sabemos que necesita todavía un impulso más grande para poder consolidar el canal digital estamos buscando esfuerzos también de poder llevar la realidad aumentada porque queremos llevar la experiencia que tienen en las tiendas al momento de ver los productos a través del celular ese es un proyecto que teníamos que hemos olfateado este año y que esperamos hacer que toque base el próximo esperemos poder traerle noticias igual nosotros siempre nos apuramos porque somos muy entusiasmados con la marca en dar algunos teasers en nuestras redes sociales así que nos invitamos a que nos sigan también y básicamente es eso realmente esta navidad para nosotros vamos a repetir el plato el año pasado con Mario esta vez con Luigi que ha sido un boom ha sido un éxito y grandes y pequeños lo han disfrutado muchísimo has dicho navidad y ha caído en cuenta que estamos ya a septiembre ya ahorita Dios mío en qué momento ¿dónde quedó el 2019? ya vamos a llegar al 2022 ay Dios santo Dios santo ya has dicho navidad y has dicho navidad y me he estremecido el corazoncito no ahorita la vuelta ya bueno no me deprimas no no claro obviamente pero si el tiempo vuela no me he caído en cuenta hasta lo que hasta que acabas de decirlo ya viene navidad Dios santo bueno igual es evidente que es una marca que va a seguir adaptándose los ritmos tal cual que sin duda va a tener va a tener condiciones nuevas también en el punto de pues el tema de educación a distancia o sea hay mayores retos también ahora en que el mundo se ha vuelto menos táctil como bien lo planteabas ¿no? que es un juguete que sigue siendo offline pese a las innovaciones que tiene encima y es un poco para suplir esa distancia entre la pantalla y la mano que Lego ha sabido intervenir para poder dinamizar un poco el modelo de negocio que ha mantenido por más de 60 años pero que realmente pues siempre requiere un giro de tuerca un appeal mucho más más intenso para que el consumidor llegue y diga quiero esto o sea por ese lado si yo fuera el ego no estaría preocupado exacto somos esa alternativa offline y creo que todavía hay espacio porque los papás de hoy cuyos hijos están en edad de juego todavía quieren intentan luchar contra eso siempre te dicen ya deja la tablet un rato y antes podías decirle vamos al parque un ratito hoy por la pandemia está difícil entonces tratan de buscar actividades offline que los una y bueno eso nos ha permitido a la marca poder llegar a más hogares durante pandemia ¿no? perfecto bueno ¿van a traer la Fender? obviamente obviamente ¿pueden traer una Gibson mejor? no está bien pero pero no está mal y se vienen más novedades Jesús yo siento tu espíritu leguero y emocionado y estoy seguro que lo que se viene te va a seguir gustando más todavía vas a tener que hacer espacio en la sala para que pongas tus construcciones de Lego próximas y mudara a un espacio más pequeño no me digas eso algo algo será por lo menos sacar todos los discos los 650 discos que tengo acá para ver si de repente reemplazo esos muebles con Lego pero eso lo determinará el futuro estuvimos con Miguel Estupiñán representante de Lego aquí en el Perú muchas gracias por el tiempo Miguel gracias a ti Jesús un gusto siempre saludarte Metadata Muy bien una semana rara para Brasil en los últimos días el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha promulgado una ley que modifica la ley que reglamenta el uso y extensiones de uso de la internet en ese país y pues resulta que esta modificación a la ley del 2014 establece un criterio peculiar y a la vez peligroso para el tema de las noticias falsas a ver lo pongo en contexto esta modificación a la ley impide que las redes sociales puedan censurar o perdón eliminar contenido de fake news en función de que si ese contenido por ejemplo tiene un perfil religioso político ideológico científico artístico podría caer en censura esa actividad de eliminar un contenido que desinforma para Brasil para el gobierno de Jair Bolsonaro podría ser causal de censura y de persecución también para las empresas de tecnología que no deberían censurar contenido o sea para Bolsonaro censurar un tweet político pues es aberrante o sea para él el control informativo sobre desinformación sobre noticias falsas es censura eso lo dejó bastante claro pero por ejemplo desnudo violencia eso sí está de acuerdo en que hay que hay que eliminarlo y que las redes sociales tienen ese rango de acción pero para este gobierno brasileño lo que están promoviendo es que los contenidos políticos no tengan el sello que se le impuso a Donald Trump durante la última parte del 2019 perdón 2020 antes de las elecciones lo que está el mensaje de Bolsonaro es bastante claro en las últimas semanas ha estado diciendo que podría haber un fraude en vista de que está cada vez más lejos la posibilidad de ser reelecto en Brasil hay una campaña muy fuerte la ultraderecha brasileña está piteando muy fuerte acerca de esto pero todo está encajando tal cual ocurrió con Donald Trump en su momento Donald Trump también predicaba de que el gobierno de Estados Unidos estaba cometiendo bueno que el organismo independiente de control de elecciones estaba cometiendo fraude de que Biden ganó con fraude discursos típicos de la ultraderecha y ese contexto está provocando que en Brasil se haya regulado este tema en que ni Facebook ni Twitter ni YouTube puedan añadir una etiqueta de desinformación o fake news a comentarios del propio Bolsonaro o que incluso gente de ultraderecha mencionando que hay medicamentos como la ivermectina por ejemplo que son eficientes para el tema de control de COVID-19 cuando eso estaba certificado de que es falso no hay evidencia científica que asegure de que ese medicamento pueda ser eficiente para el control de la COVID-19 a nivel humano sin embargo pues se ha venido alimentando por varios rigores por varias cosas y lo que ha planteado en verdad es una línea muy peligrosa recordemos también que Brasil y Facebook han tenido una relación bastante dura entre ambos en el año 2016 el gobierno de Sao Paulo el gobierno local solicitó a Facebook que se pudiese entrometer en Whatsapp para chequear los grupos delictivos en Sao Paulo y las mafias y saber realmente que estaban conversando los delincuentes o sea lo que quería el gobierno local de Sao Paulo era acceso a los mensajes de Whatsapp de ciertos números casi como The Wire pero para Whatsapp Facebook dijo no puedo porque están encriptados y como castigo el gobierno de Brasil bloqueó durante tres días el servicio de Whatsapp en todo el territorio o sea ya hay relaciones tensas entre uno y otro sin embargo Bolsonaro entendiendo que va a perder las elecciones está modificando todo lo que puede para evitar justamente de que esto pueda golpear es decir si no puede controlar la veracidad de los hechos ha dado licencia a que los hechos no confirmados tengan la misma relevancia y en un mundo de contrastación de información la mentira no es una versión no es una opinión la mentira es una mentira y es ahí donde en esa confusión el margen de maniobra del gobierno Bolsonaro intenta meterse ya han respondido YouTube Facebook Twitter bueno YouTube bastante tibia como suele ser pero Facebook y Twitter han dicho que esto es una amenaza seria para el tema del flujo informativo que las redes intentan controlar con esto las redes sociales en Brasil pueden dar de baja un comentario un contenido que mal informe pero tienen que solicitar una orden judicial a Brasil y justificar por qué lo están haciendo y el gobierno de Brasil puede pedir de que se restituya el posteo así eso es lo que dice la ley es brutal lo que está haciendo Bolsonaro al punto de la desesperación para reelegirse en Brasil pero es escandaloso ya han hablado especialistas acerca del peligro de tergiversar este tipo de funciones obviamente ninguna empresa a nivel mundial debe tener carta libre pero el permitir de que la desinformación no tenga un control es un elemento duro también y Bolsonaro lo sabe y lo está usando conveniencia que eso es el peligro aquí así que intento porque seguramente en los siguientes meses o semanas posturas que tienen que ver con la mal información van a robustecerse por licencia de Bolsonaro en algún momento habrá información que se traduzca que no sea controlada por Facebook o Twitter y que de repente llegue a un montón de timelines que puedan afectar también un poco la coherencia de nuestros tiempos va a pintar feo esto es una pena en verdad que el poder asumido de esta manera corrupto de esta manera pueda generar una disyuntiva tan confusa para una generación que todavía no entiende realmente hacia dónde debería empujar el buen hábito de las redes sociales así que vamos a esperar nada más y si sale relecto ya es culpa a los brasileños también Estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y gran parte de estos asuntos pandémicos ha sido la manera en que las empresas se han reinventado y tras una serie de medidas a lo largo de la década pasada en donde las empresas por ahí se llenaban la boca diciendo que la transformación digital iba a llegar y se enfocaban en lo digital y no en la transformación la pandemia ha dicho jóvenes así no se hace van a tener que aprender a hacerlo a la mala porque a la buena no lo entendieron y hubo un elemento disruptivo que hasta ahora nos corretea y que ha provocado justamente que las empresas hoy realmente tomen al caballo y aborden el tema de los datos como se debe sin embargo hay una data importante que Dell ha presentado en el Dell Technologies Forum hace una semana y tiene que ver con que 9 de cada 10 empresas experimentan todavía barreras para analizar capturar pero sobre todo para actuar sobre los datos que recogen hoy muchas empresas ya están trabajando de la mano de soluciones digitales de empresas de soporte que tienden puentes entre un gran ecosistema de soluciones pero hay algunas que todavía parece no estar con bien digamos que partiendo la marina la mandarina en gajos para poder entender realmente hacia dónde tiene que apuntar la acción para hablar de este tema está conmigo Alexander Savlich el gerente general de Dell Technologies en Perú para que nos cuente un poco acerca de los resultados de este estudio y cuál es el call to action que las empresas deben tener a raíz de este desglose que involucra básicamente qué hacen las empresas si están aprovechando o no todo el potencial de la data Alexander cómo estás bienvenido a Metadata de RPP cómo estás Jesús gusto escucharte muy amable por la invitación gracias por el tiempo también es un tema fascinante porque cuando se habla de datos pues la gente todavía lo maneja como un asunto abstracto e intangible que en teoría debería potenciar nuestras decisiones pero no funcionan solos cuéntame un poco cuál es el gran resultado de este data paradox que es el nombre del estudio encargado a Forrester Consulting para darnos una perspectiva sobre cómo van las empresas en temas de datos en el Perú por supuesto me encantaba y como lo dices el tema de transformación digital el movimiento hacia hacer una empresa digital es algo que todas las empresas hoy día lo tienen entre los objetivos y a veces en el camino se encuentran con una problemática que no necesariamente están en la capacidad o la pueden resolver tan rápido este es un estudio que hizo Dale como lo has mencionado es un estudio perdón que Dale encargó a Forrester Consulting en mayo de este año sobre el descubrimiento de los desafíos sobre los datos que afectan a las empresas alrededor del mundo porque es un estudio a nivel global muestra más de 4.000 directores y tomadores de decisiones que tienen que ver con toda la parte de responsabilidad de data y estrategia sobre la data en Estados Unidos Canadá Europa Medio Oriente Asia Pacífico y América Latina y dentro de este estudio también comprendió se comprendió a Perú 45 países a nivel global y son unas conclusiones súper interesantes y que además es la continuidad a la investigación que se hizo sobre el índice de transformación digital que se realizó hace un par de años estos resultados los presentamos como tú mencionas la semana pasada en el Dell Technology Forum y lo que nos encontramos es que en muchos casos esta data en vez de ofrecer una ventaja competitiva porque hoy la información es la moneda corriente la información es ventaja competitiva la información es lo que realmente necesitan y buscan las empresas para atender mejor a sus clientes a sus proveedores a sus mercados pero hoy día se presentan una serie de obstáculos una serie de problemáticas falta de habilidades en el manejo de los datos silos de datos silos comerciales debilidades en la parte de seguridad procesos manuales no hay automatización y todo esto surge justamente a partir de este estudio esta paradoja de datos que como lo estamos mencionando para poner en contexto Alex el tema de cómo se usan los datos porque creo que es un elemento importante explicar para aterrizar el concepto de lo que realmente significa para una empresa manejar data y sobre todo actuar en función de ella porque he tenido la chance de conversar con algunas marcas y empresas y todos hablan en abstracto respecto a datos sabemos que hoy hay una enorme tendencia al uso por ejemplo de algoritmos que identifican conductas en nube o a través de sistemas que están montados sobre nubes y soluciones que permiten obtener información más allá de lo que el usuario da y eso se convierte en datos frescos en el petróleo en nuestros tiempos para que las empresas no solamente sepan si están haciendo bien las cosas o no sino que tomen decisiones pero realmente ¿cuál es el uso correcto de estos datos? ¿cómo sé como empresa que no solamente obtengo buenos datos sino que encima de obtener los datos que necesito realmente los estoy usando bien ¿cómo lo sé? eso es parte justamente del reto que tienen las empresas hoy darnos cuenta la data la encontramos la data la estamos recopilando y así todo cuando conversamos un poquito más adelante te vas a dar cuenta que a pesar de que hay muchísima data y las empresas y las personas responsables justamente en manejar esta data están de acuerdo que hay muchísima data todavía consideran que es insuficiente el manejo de la data que tiene entonces ¿qué es lo que necesitan? y esto pasa por varios procesos ¿no? pasa por una cultura de datos entender que necesito la data dentro de mis objetivos de negocio este ¿cómo proceso esta data? ¿cómo realmente le saco provecho la data para que me permita tomar decisiones de negocio decisiones rápidas para atender segmentos que no atiendo segmentos que atiendo incorrectamente o seguir creciendo en segmentos que atiendo correctamente porque al final lo que estamos buscando o lo que buscan las empresas es ver de qué manera analizan esta data y la llevan adelante de una forma que les permita tomar decisiones que les genere un incremento dentro de los objetivos de negocio de la empresa que puede ser crecer un mercado nuevo crecer dentro del mercado con el cliente que tiene actualmente generar o manejar una mejor no sé experiencia del cliente es decir va a depender mucho de los objetivos de cada una de las empresas a lo que se dedica y lo que está buscando dentro de sus segmentos de mercado ¿no? y justo en este estudio cuando uno uno revisa el estudio se agrupan tres principales paradojas que es lo que te comentaba hace un momento o sea las empresas hoy en día consideran esto es algo súper importante porque si no lo consideraran estaríamos un paso o varios pasos atrás que las decisiones de negocio las decisiones que toman como empresa se basan en los datos pero también se dan cuenta que no los administran como un capital ¿no? que no lo administran como lo valioso que puede ser la información que tienen no la priorizan dentro no priorizan su utilización dentro de la organización ya pero a ver quiero poner una pausa Alex ¿de qué depende de que una compañía realmente asuma los datos como deberían asumir? es decir no pasa por el dueño no pasa por de repente una plana administrativa distinta hoy las empresas requieren también un staff especializado en el buceo de análisis de datos en el tema de cómo la información eso se compila y genera patrones que pueden ser aprovechados que la competencia ya está aprovechando pero realmente todavía la tecnología no ha ayudado a reventar ese esquema burocrático de las empresas o sea por más lata que se tenga hay todavía una hay un mamut con corbatas en todo un escritorio que dice no 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 entiendo vamos a seguir planificando por este lado o sea hay todavía resistencia en las empresas promedio en el Perú para analizar y meterse de lleno en el negocio de los datos como deberían meterse podemos adelantarnos un poquito a la parte de las conclusiones al final mi respuesta es sí dentro de lo que me estás diciendo parcialmente va por donde estás mencionando sin embargo qué es lo que se necesita me dices tú hacia dónde tienen que moverse las empresas no solamente en Perú sino al nivel global si quieres Perú siempre viendo de qué manera vamos moviéndonos dentro de la transformación digital que vemos en el mundo este tecnología al final la tecnología es es un medio apalanca correcto la tecnología per se no es lo que te va a hacer tomar las decisiones la tecnología es lo que te lleva a mejorar tus procesos sacarle el provecho a la información para poder tomar las decisiones correctas entonces modernizar el tema de la tecnología y los servicios justamente para combatir para combatir esta información esta carga de datos que tienes y que a veces la tienes o de manera independiente o separada o que no procesas de manera correcta para poder tomar las decisiones procesos y determinar y crear procesos para detectar todos estos datos y lo que tú mencionas los algoritmos que te permitan realizar o tener descubrimientos que sean significativos de cara a lo que tú estás viendo como negocio y las habilidades y la cultura para analizar los datos en tiempo real es ideal que sea en tiempo real porque el mundo es realmente muy rápido y tú necesitas tomar las decisiones muy rápidamente y poder predecir de alguna manera cuáles son los resultados a futuro ¿cómo puedo tomar una decisión a futuro? ¿cómo me adelanto a lo que voy viendo que va dándome los resultados de la data que no va necesitando hacia adelante y la idea es combinar estos tres puntos que he mencionado para así que la organización o la empresa pueda tener un mejor resultado para el negocio con una mayor rapidez o sea para hablar un poco este concepto los datos básicamente apuntan a estos tres niveles uno en donde se puede empezar a entender el flujo desde un punto inicial hasta un punto final que determine que también nos está yendo cómo vamos la actualidad el otro va a interpretar un poco esa data pensando a futuro y cuál sería el marco o la imagen a un tiempo determinado respecto a la data que acabas de recoger y hay otro que te dice ok estos son los pasos en función de esta perspectiva que has diseñado con los datos previos para saber cómo debes operar ahora entiendo también que estos algoritmos al ser quiero ponerlo en claro porque todavía suele ser una píldora un poco difícil de tragar el hecho de entender que hay algoritmos que no están digamos hechos a nivel global sino que todavía tenemos esta sana perdón insana costumbre de depender de los algoritmos muy nórdicos de que Estados Unidos Europa siempre establecen sus propios algoritmos y que por tropicalización regiones como la nuestra toma y a veces pues la métrica tampoco es la mejor o el resultado tampoco es tan palpable hasta qué punto notan desde él por ejemplo que hoy las empresas de este lado del mundo abajo como decían los prisioneros Latinoamérica es un pueblo del sur de Estados Unidos hasta qué punto nuestra región es capaz de hacer sus propios algoritmos para determinar realmente sus propios datos yo creo que totalmente yo creo totalmente estamos en la capacidad de realizarlos y hacerlos de hecho hay muchas empresas en el Perú que los realizan y los utilizan de manera correcta al final como 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 explicarlo pero en términos de tecnología o en términos de avance de de la utilización de tecnología yo creo que no solamente el Perú sino ciertas regiones como en el mundo y probablemente Latinoamérica también siempre vamos a tener un gap entre la utilización de la tecnología en Norteamérica Canadá o algunos países del primer mundo versus lo que nosotros hacemos o podemos hacer eso no significa que un grupo o algunas empresas o ciertos segmentos si lo hagan y lo utilizan y lo vemos ¿no? este es parte de un proceso es parte de una cultura es parte de entender que la digitalización este tecnológica es la que nos está trayendo ventajas y probablemente acortando gaps que antes eran mucho más amplios pero que hoy se pueden reducir a través de la utilización de la tecnología en plazos mucho más cortos de los que antes nos costaba reducir los gaps de avance este en términos de no sé de avance tecnológico con 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 otros países u otras regiones hoy día el tema de la digitalización nos permite avanzar de manera mucho más rápida y probablemente a veces saltando unos pasos dentro de lo que antes podíamos haber necesitado hacer para avanzar no sé si me explico bien pero se entiende la digitalización hoy día nos obliga a movernos mucho más rápido del tema tecnológico y la tecnología de acuerdo con eso hoy día estamos en la capacidad de avanzar más rápido de lo que podríamos haberlo hecho antes pero eso pasa por modernizarnos desde el punto de vista tecnológico por una cultura y por una visión que nos permite que las empresas son el mercado esteperado y así esto es lo que necesitamos para realmente avanzar ok pero ahora dentro de los objetivos de negocio que tenemos los objetivos de negocio perdóname disculpen no no claro lo que pasa es que Alex quiero remitirme al estudio que han presentado esta paradoja de los datos porque al momento de señalar estas condiciones que tú claramente expones cuando tomamos la foto actual de las empresas y cómo asumen los datos ustedes tienen un reporte fantástico en donde se señala el tema de los campeones de los datos los entusiastas de los datos los técnicos de los datos y los novatos que son la masa más grande que son empresas que se ven se ven contrarios a la cantidad de datos que reciben y no saben qué hacer con ellos estamos hablando de más de la mitad de empresas por lo menos en el Perú sí es correcto lo que mencionas y te agradezco que lo tomes que me lo digas porque avancemos hacia allá yo te estaba comentando las paradojas y las principales paradojas que se habían encontrado en este estudio a nivel global y eran tres la primera que te la comenté muchas decisiones se basan en datos pero no lo administramos como un capital no lo utilizamos dentro de la organización la segunda es las empresas reúnen datos más rápido de lo que pueden analizarlos y utilizarlos pero la paradoja es que siempre necesitan más datos y están claros de que necesitan más datos para seguir avanzando en sus funcionalidades y la tercera es que las empresas reconocen que un modelo de servicios te ayudaría o las ayudaría a tener una mayor agilidad y capacidad de ampliación reduciendo la complejidad pero no muchas están preparadas y no muchas tienen la decisión de llevar adelante entonces cuando nos ponemos sobre esta umbrella digamos sobre estas tres paradojas y vamos a la primera que lo mencionabas tú en este informe de los datos paradójicos nos encontramos que el 63% de los encuestados en Perú y ahora solo vamos a hablar del tema de Perú asegura que su empresa está impulsada por los datos y que son la esencia de la organización vamos a ver la primera paradoja pero sin embargo dice que solamente el 21% solamente el 21% la trata como un capital y la prioriza en el uso de la compañía o sea una de cada cinco empresas en el país recién trata con respeto los datos así es claro así es y cuando vamos a entrar un poquito más en detalle lo que tú mencionas esta investigación traza más o menos cuál es el avance o dónde se encuentra cada una de estas empresas en la trata de los datos en el tratamiento de los datos y encontramos pues que el 54% de las empresas de Perú son novatos de los datos es decir reciben mucho volumen de datos mucha variedad de datos pero se encuentran recién evaluando cómo utilizar esa información más de la mitad claro cómo utilizar esta información ahora hay la posibilidad de saber hasta cierto punto granular cuál es el rubro más estancado en esas cifras es decir porque dicen 94% son novatos de datos cuál es el sector más novato dentro de los novatos no lo tengo en el detalle acá Jesús porque sería bueno saberlo cuál es el más novato de los novatos para saber oye este rubro es el lastre por supuesto pero me lo quedo como tarea ya ok y regreso contigo si quieres este voy a dar el átrico a partir más o menos con los elementos de mercado porque me imagino las industrias que digamos están más atrasadas o más adelantadas dentro me imagino que la banca debe estar un poco más adelante en esto normalmente banca normalmente banca está muy adelante siempre estos son los que invierten tienen que estar adelante todo el mundo si no se quedan sin negocio también es un sector un segmento que avanza bastante entonces si y este yo estoy de acuerdo contigo pero me lo voy a quedar como tarea lo interesante de esta información es que estamos hablando de más de la mitad técnico de los datos es decir me encuentro retrasado porque no tengo el talento necesario enfocado para manejar esta ciencia sobre los datos es el 17% 17% son los entusiastas enfrentan retos de tecnología pero invierten en cultura y capacitación están en el proceso de la cultura el proceso de la capacitación del equipo de la gente de la empresa pero todavía tienen retos en tecnología y infraestructura y el 12% que tú lo mencionaste hace unos minutos son los campeones de los datos pero solamente el 12% han integrado una cultura que está centrada en los datos y además tienen los procesos tecnológicos que les permiten tener la información para tomar las decisiones correctas claro es que el parámetro perdóname Alex para determinar también que debería ser delicioso de saber en proporción a los porcentajes que ha señalado novato de datos 54% técnico de datos 17 entusiasta de los datos 17 y campeón de los datos 12 que es la torta de la percepción sobre los datos sería bueno de repente en algún punto otra tarea cruzar esta data con el tamaño de estas empresas porque debe haber alguna relación en donde una empresa con más flexibilidades por tener un menor tamaño que otra puede darse el lujo de ser un poco más avant-garde un poco más de riesgo un poco más un poco menos administrativa jerárquica para tomar decisiones o sea el tamaño de las empresas también importa es un punto súper interesante el que menciona Jesús y estoy de acuerdo contigo y para mí lo interesante de lo que mencioné hace unos minutos y que te justo te pregunté me dejé explicar y va por las no necesaria la empresa más grande es la que realmente está en la capacidad de tener ser campeona de los datos es decir de tener la infraestructura tecnológica y además la cultura de los datos para trabajar a partir de la data que obtiene lo bueno es que hay un estado de conciencia lo que necesitas es tomar una decisión para que realmente la orientación de tu organización se dé a partir de la información que tienes la información que tienes basada en una cultura que todo el mundo entienda que lo más importante que podemos obtener es la data para saber cómo llevamos adelante las decisiones de negocio y la plataforma tecnológica que te permite procesar y analizar esa data que van de la mano entonces la agilidad que te puede dar esto como tú dices puede ser la empresa más grande porque tiene los recursos como puede ser una empresa mediana o pequeña que simplemente toma la decisión de basarse por la data o sea basar su decisión de negocio a partir de la data hay una un punto importante a resaltar en esta conversación para quien lo está escuchando que tiene que ver un poco con la idealización de los datos respecto al sector empresarial y realmente lo que están haciendo que es un poco lo que contrasta este estudio en donde para muchas compañías saben que es muy importante el tema de ser eficientes en el tema de la administración de datos así como en el proceso de salud tú sabes que es importante lavarte las manos echarte alcohol ponerte doble mascarilla esta tasa se contrasta con los hábitos con la realidad y eso es lo que genera justamente este factor de paradoja y hay un tema en el segundo punto del estudio llamado la paradoja de querer más de lo que se puede manejar y en donde se señala un tema que es recontra preocupante y tiene que ver con que tres de cada cuatro empresas admite que su directorio aún no respalda la estrategia análisis y datos de la empresa o sea el 75% de las empresas encuestadas para este estudio dentro del estudio dice que no hay no sabemos todavía si le van a dar pelota a la estrategia de análisis de datos o sea tres de cada cuatro es brutal correcto correcto y este efectivamente en esta segunda paradoja tú tienes que el 63% de las compañías en Perú recopila más datos y más rápido de los que puede analizar son capaces de hacerlo exacto pero solamente el 79% es decir casi el 80% asegura y el 79% asegura que necesita más datos de los que los proporcionan los que reciben es decir necesito más data tengo data pero necesito más data o sea no estás teniendo la data que necesitas así es al final necesitas más data y esto se debe a tres puntos principalmente pero tú has tú has tú has te tocado uno que es que el liderazgo es necesario el liderazgo el 75% admite que en su directorio aún no se respalda la estrategia de análisis de datos de la empresa el 69% o 70% protege una cantidad significativa de estos datos en los centros de datos pero no los procesa de la manera más rápida o donde se generan entonces no tiene la velocidad o la importancia que deberían para poder moverse de acuerdo a la data que reciben y la otra es que la estrategia de tecnología no necesariamente escala de acuerdo a las necesidades que tienen porque no han modernizado la parte de data center porque no han migrado una solución que puede darle esa agilidad que puede ser una plataforma de servicios hay varias hay varias aristas por ese lado claro pero estoy de acuerdo contigo creo que lo que más te llama la atención y probablemente entre los tres puntos que decimos es el tema de decisión claro sobre cuál es la estrategia de análisis y datos que necesito como empresa sobre la información agresiva si lo ponemos en perspectiva si tú no decides sobre los datos que estás recibiendo pues no vas a avanzar o sea puedes recibir petabytes de información que te da tu base de datos tu nube contratada tu solución tecnológica pero si no son los datos que necesitas es como querer construir un edificio y que te den 80 toneladas de pluma de ganso tienes un montón de pluma de ganso pero no te van a servir para nada para hacer el edificio o sea no significa que la abundancia de algo signifique que está bien sino que realmente necesitas la data que tu empresa requiere para fortalecerse para tomar mejores decisiones sin esa data no ves hacia dónde vas a ir correcto correcto Dios mío y es tres de cada cuatro es tres de cada cuatro así es así es y a veces va porque probablemente existe la creencia que es muy complejo o es muy alto el costo y no necesariamente va por la mano porque hay soluciones con las cuales uno puede ir creciendo de a pocos con una inversión inicial y después va desarrollándose porque es un tema de cultura y capacitación y creo que invertir en la gente invertir en los recursos que uno tiene siempre tiene un retorno para la empresa y es importante hacerlo y además genera una serie de beneficios que puede ser parte de otra conversación pero efectivamente creo que hay un tema que tenemos que romper ahí hay un paradigma que tenemos que romper es que es muy elemental el asunto para el que todavía no lo entiende y me gustaría escuchar una respuesta así rápida de ti ¿cuántas empresas que han apostado por tecnología y análisis de datos en el mundo han dejado de hacerlo una vez que empezaron? Ninguna somos ¿no? o sea yo creo que están obvios no existe una vez que ya probaste esto o sea tu empresa una vez que ya empieza el tema de datos no es irreversible perdón no es reversible es irreversible o sea no existe una empresa que diga no yo use datos pero no me quedo con me quedo así nomás con el dedo mojo el dedo con la punta del dedo con saliva y veo hacia donde apunta el viento no en verdad no existe una tasa medible de empresas que hayan desistido de la implementación es cero no puede haber un paso atrás en esto pero es que lo paradójico es que las cifras que muestran es que hay un estancamiento todavía en el tema de decisión porque al final de cuentas al no tener las herramientas adecuadas para observar el problema tú no puedes escoger bien pero eso pasa por liderazgo sin lugar a dudas correcto correcto y lo que tú mencionas es súper interesante súper importante y creo que los que estamos ligados a tecnología las personas que de alguna manera pueden ver esto los cambios que han habido en el mundo en términos de empresas nuevas que han salido que han destronado empresas que usualmente eran las las que manejaban ciertos segmentos o muy reconocidas tenemos mil ejemplos no claro y tenemos mil ejemplos y son basadas empresas en plataformas digitales en el correcto uso de la tecnología y en la explotación correcta de los datos este y la información que le brinda el mercado los clientes este los proveedores los socios de negocio que te va permitiendo alimentar para ir creciendo y generando nuevos nuevos mercados nuevos negocios etcétera ¿no? claro lo que pasa es que también y no sé si compartes esto pero el hecho de no capacitar al liderazgo en temas de tecnología y sobre todo en análisis de datos le abre un montón la puerta al vendedor de cebo de culebra a aquella entidad o empresa que dice no, yo tengo la solución porque la tecnología es el alfa y el omega y te venden una cosa que no necesitas y tú inviertes miles o millones de soles en una solución que a la larga va a impactar negativamente en tu empresa y tú le vas a echar la culpa no al vendedor de cebo de culebra sino al resultado basado en la supuesta tecnología que aplicas y eso impacta en la manera en que se perciben los negocios y el ritmo de crecimiento de estos actualmente o sea esto genera un impacto en el ecosistema de soluciones digitales a la larga si es que un líder o el dueño de una empresa o el heredero que lo vamos a poner en términos prácticos no entiende el dos por tres de esto y realmente toma decisiones basadas en intuiciones o en tal amigo me lo vende más barato porque eso es lo que suele pasar también pero sí o sea yo creo que es un proceso yo creo que estamos en el punto de inflexión o estamos en el cambio yo creo que antes si bien es cierto veníamos modernizando reduciendo ese gap en términos de infraestructura tecnológica en términos de lo que necesitábamos hacer en el mercado como innovación para el movimiento hacia la transformación digital lo que ha resultado en los últimos dos años sobre todo por el tema de la pandemia lo que ha generado la pandemia es que esto tenga un impulso mucho más fuerte de lo que veníamos de cómo movíamos moviéndose y creciendo yo creo que hay muchísimas empresas lo tienen claro y lo vemos en las respuestas o sea muchísimas las empresas lo tienen claro necesito necesito innovar digitalmente necesito aprovechar la data que tengo necesito que mi equipo y que mi gente conozca entienda procese y me ayude a tomar estas decisiones y vemos en muchas empresas este es muy interesante también para conversar pero vemos en muchas empresas comienzan a tomar posiciones de transformación digital de innovación digital personas que ya no son solamente muy ligadas a la parte tecnológica como tal sino que ven el negocio apalancado por tecnología basado en tecnología y que comienzan a ingresar o a pertenecer a los directorios o a los comités de gerencia porque son los que dan la visión desde el punto de vista de tecnología hacia donde tiene que ir la empresa y eso es algo que tiene que ir creciendo y como tú decías que no solamente vas a tener una persona que sea el que te apunta el que te ve las tendencias el que te dice hacia donde tenemos que ir pero que el resto de los participantes en una empresa o un director o un comité de gerencia lo entiendan lo conozcan y lo integren para que eso comience a cambiar Acabo de caer en cuenta en un detalle Alex y tiene que ver con que en toda esta conversación que va más de media hora estoy hablando por cierto para quien está escuchando Metadata en este momento estamos hablando con Dell ojo y quiero enfocarme en eso porque no hemos mencionado en ningún momento el tema de hardware que mucha gente asocia a la marca estamos hablando de potenciar negocios y este es un signo de nuestros tiempos que una empresa que por lo general suele ser reconocida a nivel usuario por hardware hoy está estableciendo observaciones dentro de los modelos de negocio o sea los negocios están cambiando están radicalizando sus caminos y están buscando otros márgenes de maniobra porque realmente el mundo está cambiando y una empresa como Dell ha venido a hablarnos media hora de modelos de negocio y no ha hablado nada de hardware o sea eso es lo más alucinante de todo y me acabo de caer en cuenta de que una marca en la que tú abres una laptop y dice Dell o una computadora o un monitor pero no hemos hablado en ningún momento de la media hora de hardware por eso quédense con esa imagen mental en su cabecita porque acá el hardware ya no es tan relevante y a ver la infraestructura la vas a necesitar software las aplicaciones corren sobre hardware y vas a tener ventajas sobre o sea dependiendo qué tipo de hardware utilizas en términos de procesamiento pero me gusta cómo se han desmarcado pero es correcto o sea este es un tema de negocio y lo que buscamos o lo que se encuentra en este estudio son decisiones a nivel empresarial sobre el negocio no sobre si necesito el almacenamiento tal versus el almacenamiento tal o las laptops tal versus las laptops tal o los servidores centralizados sobre los servidores en el edge no eso cae como consecuencia de la decisión del negocio de cómo vamos a manejar el tema de información la plataforma tecnológica la vamos a utilizar de acuerdo a la necesidad de cada uno de nuestros clientes pero lo que estamos viendo nosotros es un punto que está por encima y es qué es lo que necesitamos como país a nivel empresarial a nivel de este estudio de data de información de la paradoja de los datos para avanzar dentro del mercado para digitalizar para que la innovación siga creciendo de acuerdo bueno Alexander Savlich gerente general de Dell Technologies en Perú estuvo aquí en Metadata para traernos detalles de este estudio la paradoja de los datos que nos pone en una perspectiva que ya nos dice chicos cambien a tercera porque esto no está avanzando se está saturando la caja en segunda y van a reventar la caja de cambios en un rato si es que no le meten tercera Alexander gracias por el tiempo aquí en Metadata de RPP muchas gracias Jesús te agradezco muchísimo por tu tiempo encantado Metadata Muy bien estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y arrancamos el MetaLife este segmento que hacemos todos los miércoles en la medida de lo posible a las 7 y 30 de la noche para compartir con la comunidad de News Geek en Telegram en t.me slash newsgeek com noticias conversaciones comentarios y también algún tipo de consejo tecnológico que nos pueda servir a todos de hecho yo aprendo mucho con ustedes así que gracias dato anecdótico para los que están llegando a esta transmisión un poco tarde les cuento que regalé en esta edición un vale de Amazon por una apuesta que hice tontamente y la perdí pero tenía muchos indicios para ganar esa apuesta de que Android 12 salía el 7 de septiembre no salió salió la Beta 5 no salió el Android 12 no sé si actualizó he estado improvisando mi Google Pixel y parece que ya actualizó pero bueno ya le meteremos mano después al Pixel para actualizar para Android 12 Beta 5 pero bueno vamos a contestar dudas y preguntas y arrancamos los que deseen participar no hay ningún problema pueden levantar la manito no es necesario que abran video lo que pasa que a partir de ahora el Metal Life es en video por lo menos de mi lado para que pueda compartir pantalla para hacer algunas cuantas cosas y pues hacer un poco más dinámico eso así que le vamos a abrir el micrófono a Hellblazer para que pueda participar en esta sesión del Metal Life que ya está empezando a ser grabada ¿cómo está señor? primero su nombre por favor para identificarlo concretamente ante la audiencia distinguida de News Geek ¿va la una? no va a hablar ¿ah? ¿va las dos? ahora si te escucho ¿cómo estás? hola ¿qué tal? hola ¿qué tal Jesús? mi nombre es Iván y quería hacerte dos preguntas nada más dale Iván dos nomás ah que bueno podrías la primera podrías explicar mucho mejor cómo es la cuestión del Disney Plus y estar para tenerlo ambos porque yo tengo el Disney anual y quisiera saber cómo puedo hacer para tener también el Star anual y hasta hoy estoy viendo las cuestiones que hacen en YouTube pero la mayoría todavía no veo algo que expliquen claramente referente a Perú porque veo explicaciones en Argentina México y como que me confunden más no es pasable lo expliqué creo en un Meta Life pero en concreto lo que tienes que hacer es simplemente ingresar Star Plus con tu cuenta de Disney y ahí darle click y va a aparecer la opción Combo Plus cuando pagas el Combo Plus lo que hace el sistema de pago de Disney es reducir el monto de tu pago anual de Disney Plus y también disminuirte el monto de Star Plus para ponerte más o menos 21 y 23 de tal manera de que todo haga 44.90 todo el paquete junto pero ya no vas a pagar 44.90 sino hasta que termine tu suscripción mensual de Disney Plus es decir disculpa este en noviembre se acaba mi anual cuando renuevo renovaré los dos renueva los dos renueva los dos si no es que renueves uno u otro puedes renovar uno u otro dependiendo si te gusta uno u otro pero también puedes renovar los dos por 44.90 no estoy seguro sin embargo si va a haber disponibilidad de renovación anual no lo sé porque de repente en noviembre nos dicen ya señores se acabó el anual ahora para pagar mensual como en Netflix que no hay plan anual si pues esa es la cuestión o sea a mi me encantaría un plan anual de Netflix pagarlo o en julio o en diciembre y despreocuparme todo el año si eso sería genial y la otra consulta es que mira quiero comprarle un celular a mi mamá y este ok y estoy optando por un Xiaomi pero no estoy seguro si comprarle un Redmi o un Poco ¿cuál me recomendarías para una señora de 60 años que sabe usar Whatsapp y le gusta ver también en películas por aprender a usar las mismas aplicaciones la a ver pero ella no va a requerir velocidad ni mucho menos o sea yo creo que ella podría ir por un Poco M3 un Poco M3 de repente el Pro o el normal sin ningún problema porque es un teléfono con gran batería pues gran batería una pantalla digamos dentro de lo decente bastante bien y que no anda lo recuerdo con cariño no anda mal o sea no es un equipo de gama de entrada difícil de usar es muy dócil te digo dura dos días de batería sin ningún problema así que por ese lado podrías despreocuparla también con un Poco M3 si quieres algo más podrías irte por el Poco X3 NFC si todavía lo encuentras a buen precio pero el M3 está creo que el mejor precio del mercado ahora creo que 600-500 soles ok muchísimas gracias dale listo un abrazo gracias por participar y espero a quien quiera participar veo caras largas en el chat de Telegram porque como solo regalé un vale hay gente que no lo ha podido agarrar ya antes gané un antivirus ah bueno está bien muy bien sí a veces regalé un antivirus ahí tengo un par déjenme buscarlos y la próxima lo pongo Jim Moroco así como Jim Borroso Jim ¿cómo estás? hola Jesús ¿qué tal? felicitaciones todo bien ¿qué tal tú? bien bien para el compañero que acaba de participar en total va a pagar 23.24 exactamente 23.20 ese era el número mágico que estaba buscando sí está bien hoy te gusta antes de la consulta ¿te gusta estar plazo o no? la acabo de comprar hace una hora más o menos ah ok todavía no tienes ni idea de la botadera de plata ok perfecto está bien sí en realidad como acá somos bastantes en mi casa compartimos ahí mira yo creo que el gran valor agregado de Star Plus son los eventos en vivo a nivel deporte que ahora vas a tener la chance de poder verlos en vivo sin necesidad de estar esperando verlos en la tele lo puedes ver en la aplicación directamente yo lo he hecho por la fórmula 1 cuando saco al perro así que todo bien bien sí claro sí se sacó al perro también a ver dele sí mi consulta era yo estaba pensando comprarme una tablet que quería tener una opción diferente al celular ¿no? por el tema de pantalla ver algún video rango de precios joven en realidad pensé primero en comprarme un iPad he visto que estaba en tres mil y pico pero o sea que quería conocer tu opinión de por dónde irme en base a lo que yo quiero hacer con este dispositivo ¿no? ¿qué quieres hacer con este dispositivo? quiero tomar notas quiero ver algunos videos como una especie de blog un blog personal digital leer algunos artículos ok básicamente eso no sé si tablet o un Android o un iPad mira en verdad claro pero ¿tú qué teléfono usas? ¿Android o iOS? Android ok o sea puedes usar un iPad sin ningún problema de repente incluso un iPad de octava sin ningún problema un iPad Air incluso pero o sea si vas a buscar por Android por un tema de precios a mí me ha sorprendido muy gratamente la Lenovo 11 Pro la P11 Pro es una tablet que a mí pasó muy por perfil bajo la tengo de hecho la uso como una de las yo tengo dos tablets en casa tengo una S7 una Galaxy S7 Tab que compré en un Black Friday no compré en Prime Day este año y también tengo esta P11 Pro de Lenovo que tengo para reseña y la P11 Pro tiene el Snapdragon 730G o sea no es poco procesador y me ha sorprendido porque tienes pantalla AMOLED viene con teclado y lápiz en caja y realmente el rendimiento yo acá la usamos con tres cuentas o sea con tres interfaces distintas mi esposa mi hija y yo y la vamos pimponeando en función de nuestros perfiles eso es como abrir sesión en un usuario distinto y funciona sin problema reconoce puntero tiene sonido Dolby y es pantalla AMOLED o sea vas a ver bien los videos por un tema de contraste porque el contraste en AMOLED es mucho mejor que el IPS la Samsung va muy rápido pero es pantalla IPS las dos van a funcionar bien pero en el caso de Samsung no te viene con el cover de teclado viene con el Spen pero en el caso de la Lenovo P11 Pro viene con el forrito de acá tengo la caja de hecho viene con el forrito para el teclado y viene el mouse y viene el cover trasero con la tapita para que la puedas colocar en modo tablet mira tiene pantalla 11,5 pulgadas 2K OLED tiene cuatro parlantes JBL tiene soporte para el stylus de Lenovo tiene Dolby Vision Atmos corre con Android lo malo es que todavía tiene Android 10 pero espero que la actualicen pronto y Bluetooth 5.0 Wi-Fi doble banda batería 8600 mAh y anda súper bien a mí me ha gustado muchísimo esta tablet realmente y en el caso de la Tab S7 también pero prefiero ver series y películas en la P11 Pro por el sonido y también tomar notas porque he venido trabajando tiene un modo trabajo cuando le anclas el teclado y también lo puedes detachar o separar para poder utilizarlo como una tablet cualquiera y automáticamente Android reconoce si le has enchufado o no el teclado o sea es muy buena cuando está en modo trabajo minimiza las pestañas como si fuese Windows o sea no habré aplicaciones a esa pantalla completa sino la hace chiquito la próxima semana debería sacar la reseña completa en News Geek pero mi recomendación si quieres una tablet de buen performance de un costo no tan abusivo como un iPad P11 Pro Lenovo me ha sorprendido grandemente lo tomaré en cuenta Jesús muchas gracias dale listo Jim cuídate mucho gracias por participar también levanten la manito jóvenes si quieren hacer una pregunta yo encantado de responderlas o en todo caso también de hacer algún comentario o sugerencia de algunos de los episodios que hayan escuchado así como el caso de Giyo que ha levantado la manito muy rápidamente que no sé si Giyo fue el del ticket no quién se llevó el ticket a ver ahí te encuentro al usuario Giyo tu micrófono está abierto a la una tu micrófono está abierto ala aló aló qué tal sí de parte qué tal doctor cómo estás todo bien bien compadre aquí sobreviviendo como todos día a día cuente usted joven en qué se le ayuda escúchame quería tocarle el tema tú has usado en esta plataforma de Kickstarter o Indiegogo para alguna un proyecto o algo has participado alguna vez has comprado un producto Kickstarter o Indiegogo he estado muy tentado siempre pero nunca lo he hecho en verdad porque no a veces controlo mucho mis ataques mis arrebatos de compra ya yo tenía una de cal y una de arena con ambos ¿en serio? sí algunas cosas me han llegado y bien otras cosas me han llegado y después se me ha logrado a las dos semanas ah bueno y no tienes donde reclamar porque tú le escribes a ellos en su perfil del del emprendedor pero así como tú hay 3.500 que se están quejando sí me imagino hay ojo hay proyectos muy interesantes hay proyectos malos y proyectos buenos uno de los que estuve muy tentado fue el de la mochila de Peter McKinnon pero no la llegué a comprar mira yo me he comprado unos mi primera compra fue unos unos patines de Seaway ok ¿en serio? ¿lo hicieron por Kickstarter? sí en el 2019 en mayo ¿maño? ajá y estaban más o menos unos 500 cocos ¿y llegaron los patines? sí llegaron pero duraron 3 días ay Dios mío Dios mío entonces entonces no hay como pues y acá no hay representante legal es un poco difícil ¿no? estás en Perú no estás ni siquiera en Europa o Estados Unidos que de repente por ahí tiene más peso pero igual la gente en Europa igual se quejó y nada sí entonces sí wey o sea no es una marca no 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 claro no 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 es vuelto de pan fue una de las que empezó el tema de la micromovilidad eléctrica claro yo tengo uno que compré aquí en una página que se llamaba un lugar que se llamaba ¿qué tal tu compra? creo que es o ¿qué tal la compra? ¿qué tal compra? es la distribuidora de Xiaomi claro yo los conocí ellos ahí en con pupalas pues ahí en el 2016 cuando recién ellos no hacían mucha bulla con los con los no eran scooters eran como los hoverboard pero con palanques en la entrepierna que tenía no sé si habrás visto uno pequeño sí 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 en verdad me parecen bien ridículos perdóname pero no me gustan yo los uso hasta el día de hoy me parece bueno bueno yo la batería tengo desgastada el tema de ese ese que compré primero y después por eso me animé por los patines porque los patines los patines mantienen una mochila y ya está ok pero este de acá este este hover si se puede llamar hoverboard este es práctico obviamente pesa como 11 kilos 10 kilos tiene más o menos 25 kilómetros de autonomía que es para que te estés por todo entre dos distritos tranquilamente yo te vine sí sin problema como un scooter ajá y este y era práctico para subirlo en cualquier lado o lo subías a un a un bus o un taxi sí o un ascensor o lo que sea sí porque los clásicos que hay ahora pues los tienes que dejar afuera es como llevar una motosierra más o menos chica sí exactamente pero te ayuda pues no eso ha sido como te digo el 2016 2017 ¿no? y hay otras cosas que he comprado me compré por ejemplo este teclado que salió no se ha visto para el iPad Pro pero un alternativo que se llamaba Libra es como el como el Bridge no sé cuántito que es la alternativa de el teclado y por ejemplo eso no me llegó hasta el día de hoy y a mucha gente de estos no le llegó y lo y Kixar perdóname pero Kixar o Indigo no tienen un fondo de recuperación en el caso la empresa no se haga responsable de los envíos o no hay cláusulas o algo sí era algo que no llega para todos pues ¿no? asumo o sea tiene 100 mil dólares por ejemplo ¿no? y la gente ha invertido entre todos un millón o sea el 10% por ahí puede reclamar ¿no? y el 190 no y ese tema también jodió mucho por el tema de la pandemia pues ¿no? muchos yo como compré como tres productos que no me llegaron porque todo se paralizó pues yo lo compré a fines del 2019 eso puede ser también un tema a inicio del 2020 una como si fuera una cafetera express que pones tus cápsulas pero habrían hecho para té para medir la temperatura y todo son cosas bien simpáticas pero igual eso dice que está en preproducción y todo ¿no? entonces eso era una de las preguntas ¿no? si había mucha gente que había participado en esto ¿no? pues como te digo yo supongo que debe haber algún margen de impacto en ciertas cosas que se producen de esa manera y que de repente en algún punto no puedan satisfacer la demanda que han generado ellos yo estuve a punto de comprar una camarita web que decían o dicen que es como una DSLR estuve muy tentado de invertir pero dije ¿para qué? a mí me llegó la Logitech Brio que es una de las que tengo instaladas ahora aquí y dije ya sí o sea ya para qué o sea la Abrio bien pero prefiero usar la Jabra Panacas que estoy usando ahora para la transmisión me parece que tiene unos colores más un poco más precisos la Abrio la tienes que usar con Logi Capture definitivamente no la puedes usar sola tienes que usar con el software de Logi para que puedas mitigar un poco el cromatismo que el maldito lente tiene porque es muy saturado y además suele ser muy naranja por lo general las cámaras de Logi tienden a ser o muy azules o muy naranjas pero en este caso la Jabra Panacas que estoy usando tiene un color bien balanceado de manera automática y tiene HDR por eso es que la estoy usando a mí me gustó mucho esta cámara esta Jabra Panacas dímelo compadre porque estoy buscando una cámara 800 dólares oh ya si esta webcam que estoy usando es que de hecho tiene es gran angular ya la he mostrado algunas veces para los que van a escuchar esto se van a perder un poco lo que voy a hacer ahora pero esta cámara tiene un ojo de 180 grados son tres lentes que unifican 180 grados de visión y me permite pues mostrar un espectro mucho más grande y yo puedo regular la cantidad de viñeta o sea es por eso que es una cámara de videoconferencia de oficina pero claro claro enterprise si así que por eso es que pues por eso la uso pero es del tamaño del tamaño un alfajor oh mira o sea es muy chiquita debe ser más o menos del tamaño de si lo pongo en perspectiva y eso lleva software lleva software mira es la mitad de un CD ok entiendo y es del grosor más o menos de la caja del CD también esa es muy planita es muy chiquita y lo chévere es que también pues permite este tipo de manejos en donde tú puedes por ejemplo esta la voy a poner en la transmisión para que la vean es ese modelo es tiene tres lentes conozco la marca tiene tres lentes directamente si de hecho también tengo aquí un par de Evolve que son los Jabra de oficina pero esta cámara es súper buena y es USB-C y lo divertido es que me permite hacer este tipo de tomas y reencuadrar cuando quiera y tiene encuadre inteligente como te decía tiene HDR le puedes añadir varias cosas sí es USB-C o sea tiene una entrada USB-C tú le puedes poner el cable de datos que quieras y de la extensión que quieras y de ahí ya puedes lanzar pero tú puedes también dosificar por ejemplo el tema del HDR vivido del tipo de encuadre que va a tener el lente si es curvo o una mezcla de los lentes el ángulo de visión también si quieres que se mueva automáticamente un monitor que te soporta HDR porque si no estamos sí tal cual o sea si no no pero en todo caso igual la imagen que estás viendo está con el HDR activo y es 1080 es 1080 a 60 está bien para qué más porque el otro es 4K ¿cierto? sí el Abrío es 4K el Abrío es 4K pero no me animaría a comprar una si ya tengo esta o sea si yo no tuviese otra porque tengo una StreamCam de Logitech y he visto el Abrío evidentemente me iría de la StreamCam a Abrío sin pensarlo porque la calidad es mejor pero hay una que es muy buena y si han estado chequeando NewsGeek en los últimos meses deben haber chequeado la reseña que publicamos de una web llamada Yalink y es una gran gran cámara web de hecho ahorita voy a ponchar la transmisión para que la vean yo la he venido usando me sorprendió muchísimo esta webcam porque Yalink me contactó y me dijo ¿quieres probarla? esta cámara es conocida es 4K 4K a 30 120 grados de ángulo de visión eso tiene muy buen precio me imagino y tiene un sensor de 1 a 2,5 pulgadas de 8 megapíxeles sí apertura focal de 2.4 tiene un alcance de 1 a 5 metros en autoframing puede llegar a 4K a 30 1080 60 y también es compatible pues con mac windows tiene reducción de ruido activa compatible con Zoom y Teams y a mí me gustó mucho esta cámara que está 189 dólares claro mucho más y bien completa es muy completa me parece que está muy buen precio y realmente funciona bastante bien o sea para el ángulo de visión que lleva es muy bueno o sea no es poca cosa no deforma tanto como el Jabra es un poco más angular recto tipo GoPro cuando la pones en modo recto pero en ese espacio que estoy mostrando es un 80 por 2 y se ve absolutamente todo el espacio es la misma oficina que tengo ahorita nada más que está reubicado pero igual es un ángulo de visión bastante bueno el que tiene esta webcam el que la quiera conseguir mi recomendación en verdad es que la chequeen se llama JALINK UCB perdón UVC UVC 30 así se llama 3x de zoom para las videollamadas también y realmente va muy bien lo malo es que el cable es un poquito cortito pero creo que es metro y medio pero realmente framea muy bien eso también es C o es A creo que es adaptada a C o a A a cualquiera de los dos porque viene con un tiene un adaptador acá está USB A 2.0 y tiene un adaptador a USB C en la caja ah perfecto ya no la tengo ya la devolví pero igual anda bien yo creo que esta podría ser también una muy buena opción que no está mapeada si nada más y la abrió me quedo con esta cerrado si por tema de calidad y color realmente porque es más precisa si tiene un software que es de Yalink no lo usé cuando hice la review pero es la que permite el autoframing y debería también tener ahí la colorización y todo lo demás ya y es muy chiquita o sea no es tan grande tampoco si la comparas por ejemplo con las otras dos con la la Yabra que es minúscula y es más chiquita que el Streamcam de Logitech la Streamcam que viene con un aro de luz no 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 la Streamcam la puedes poner en vertical o en horizontal ya ok en verdad no le encontré utilidad nunca ponerle una webcam en vertical pero pero ahí está de repente como para Instagram una cosa así asumo pero no puedes subir de PC a Instagram no puedes hacer transmisiones de PC a Instagram todavía pero bueno ahí está espero que te haya podido ayudar con eso si oye y lo último si relojes los relojes Google los de Fossil los has probado no los Fossil no estoy esperando que por ahí Samsung se anime a darnos una Galaxy Watch 4 de prueba para hacer la review pero hasta que no lo dé pues no lo sabré pero hace años que no pruebo Wear OS lo último fue hace dos años tenía un Huawei Watch de primera generación y un Moto 360 de primera generación también lindo mi primer SmartWatch tuve un Sony también un SmartWatch Sony 3 el cuadrado no me gustó mucho pero no el de los dos me quedo con el Huawei Watch por la pantalla OLED brutal la pantalla OLED pero de ahí no he vuelto a probar Wear OS en ningún reloj de ahí he probado Tizen he probado Light OS acabo de probar Harmony OS con el Watch 3 que todavía tengo que sacar la reseña que la tengo acá de todos a ti bueno yo sé que uso a Sandra de todos cuál te impresiona el que estoy usando el que siempre vuelvo es el Fitbit Sense ah mira ok me gusta mucho cómo gestiona el tema de la métrica me gusta muchísimo cómo la gestiona y mi plan B es el Mi Band 6 de Xiaomi o el Fitbit es también de Google no si Google compró Fitbit hace un año ya desde ahí ya está también Fossil si no me equivoco Fossil también compró la división de software de Fossil y compró Fitbit compró las dos porque es Google y puede tú sabes yo lo estoy usando con el 4A que te dije el Pixel 4A que tenía que murió y ahora mira sin querer lo probé con el iOS con el iPhone 7 y coge lo agarra y me parece mucho más fluido con el iPhone que con el Pixel 4A sí porque lo recarga menos lo recarga menos de sincronizaciones nada más que limita mucho el tema de las portadas no tienes tantos covers pero restringe mucho las acciones en segundo plano y las limita solo a las cosas que Google es capaz de levantar en iOS a diferencia de Wear OS con Android que es un ecosistema 100% pero que es muy demandante también es por eso es más liviano sí definitivamente es por eso no chupa tanto RAM ni nada no ni nada porque no tienen tanto proceso en segundo plano porque son ecosistemas distintos pero igual funcionan la mejor integración que he visto de cualquiera de los dos es con Fitbit y con Tizen o sea por los dos lados me ha ido bastante bien ya llegó no acaparemos un abrazo cuídate vamos a prender el micrófono a Checho que hace rato está ahí con el brazo escaldadito ¿cómo está Checho? ¿qué tal? ¡Hola Jesús! a los tiempos ¿cada semana o esto? ¿cada a los tiempos? Jesús mira pucha que esta vez ayer ayer así en mis ratos libres estaba recién se me ha ocurrido el siguiente y a ver si me absorbe la duda o si te ha pasado o alguien del grupo le ha pasado el caso es el siguiente ya hace tres meses atrás me habían entrado acá a mi casa y se llevaron todos mis objetos de valor se llevaron mi Play 4 ok entonces y entonces como dije ayer recién estaba viendo y no sé cómo se me ocurrió entrar en los foros de la web y ver si es posible bloquear así como usted sabes tú sabes los teléfonos tienen email y cosas tú puedes bloquear en caso del Play al menos el Play 4 que tiene Mac ya y mediante la Mac no sé si podría bloquear digo pero obviamente lo primero que recién recién ayer hemos ocurrido ayer cerrar mi sesión mis cuentas de Play y todos los juegos y todas esas cosas pero el equipo en sí no sé si se podrá bloquear y a partir de esto ya se me ocurre pensar si tú sabes de redes un equipo de Mac detecta dónde está no sé iniciando sesión la policía puede ir y no sé no estoy muy seguro si funcione tan CSI como lo estás planteando que la Mac address puede detectar desde qué IP se está conectando un poco difícil a menos que conozcas cómo rutear la conexión de una Mac address específica y si la tienes apuntada pero lo recomendable en ese punto simplemente ir a tu cuenta PlayStation Network y desvincular tu consola para que cuando la PlayStation 4 se conecte a internet no jale tu cuenta es lo único que puedes hacer para vincular el equipo pero a raíz de esto y como tú lo que dices no hay que investigar y no sé los televisores ya también tienen que confiar Mac entonces de alguna manera Samsung tiene un bloqueo a distancia ahora a mí la ves interesante pero bueno recién ayer se me ocurrió pensar y aprovechando este Live Jesús no sé y también para el grupo que está interesante ya ojalá mañana llamar a Sony si es posible y ojalá de alguna manera sería una manera de un nivel más de seguridad para el usuario que de alguna manera le puede sustraer y todos somos un objeto de ese tipo de situaciones si al final hay que tener tabuladas las cosas que uno tiene y saber si es que en algún momento las cosas que compras pueden ser bloqueadas a distancia lo primero que tienes que saber si es que compras algo conocer el mecanismo que la marca demanda para poder bloquear a distancia porque si no lo puedes hacer tendrías que ver una manera o sea tiene que haber una manera en la que puedas bloquear tus dispositivos y es un buen un buen consejo claro excelente Jesús entonces ya bacán gracias Jesús un abrazo cuídate ya nos vemos pronto bueno si no hay más preguntas cerramos entonces porque estamos ¿cuánto vamos? 36 minutos perfecto ahí estamos si alguien tiene una pregunta genial igual esta próxima semana ya estamos pendientes también del lanzamiento de Apple para el iPhone 13 vamos a ver una cobertura importante en News Geek para ese día y al día siguiente también que lanza Xiaomi y al mismo día lanza Inspiration 4 al espacio su tan esperado proyecto de astronauta de tripulación no astronauta el amigo Noboru está conectado le abrí micrófono así que Noboru ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿qué tal tú? sí, sí, sí te escucho con claridad tengo una duda bueno se va a hacer larga el día de ayer estaba comprando Pillo y pucha en la bótica no hay pues y me acordé de tu review ¿qué estás comprando? ¿qué perdón? un cepillo de dientes un casual y me acordé de tu review pues del Honor Choice que más parecía una review del Aquasonic porque también hablaba bastante bien sobre ese cepillo y me pareció me pareció bastante interesante y dije creo que voy a invertir un poco y eligieron esos dos pues y obviamente había un problema porque yo nunca he comprado en Amazon siempre me ha dado el miedo de tanto de costo de envío y todo ese tema entonces decidí ver si en tienda mía voy a comprar y al parecer en tienda mía el Aquasonic no sé cómo lo conseguiste tú pero el Aquasonic en tienda mía parece como que el producto está prohibido por aduanas en el país ¿en serio? a mí me llegó directamente por Amazon yo lo compré por Amazon como tenía saldo de referido hice la compra con eso pagué el envío y me llegó a los 4 o 5 días el mismo modelo Aquasonic que ves el Black Series que puse en la review del Honor Choice el Usmile 1001 si no me falla la memoria del nombre ese cepillo llegó directamente por UPS acá sin problema sí, eso es lo que me preocupa porque a ver, no sé si es que en Amazon o sea, yo me he creado una cuenta quería ver yo lo he creado el carrito y me sale que sí, normal a ver 35.95 con 29.30 de envío dije, bueno puede ser, ¿no? pero no me sale ningún aviso así de ese tipo que está prohibido y ese tema y es por eso en ese caso que yo quería ver y dije entonces quizás el Honor Choice puede ser, ¿no? pero encima está un poco más barato pero el tema es que mira te digo algo no hay mucha diferencia entre los dos el Honor tiene la ventaja de tener más autonomía la batería del del Aquasonic se le va en un mes la batería del Honor se le va en seis meses la limitación del Honor es que solo tiene dos juegos de cerdas y ese puede ser un problema por el tema de la renovación de las cerdas ¿qué feo son eso? renovación de las cerdas pero igual es bastante dócil al tema de la encía no es tan intenso como el Aquasonic lo que pasa es que el Aquasonic tiene 40.000 revoluciones 40.000 vibraciones por minuto y eso compensa un poco que la cerdas sea tipo medio en el caso de Honor las cerdas son medias y hay una suave pero van de 32.000 a 38.000 no es gran diferencia pero el tema está en que los niveles de limpieza del Honor son tres y en el Aquasonic son cuatro y además la vibración que te avisa para cambiar el cuadrante te mandan una vibración los cepillos funcionan por dos minutos cada 30 segundos mandan una alerta vibratoria para que cambies el cuadrante de la boca inferior izquierda inferior derecha superior izquierda superior derecha y en función de la vibración tú cambias la posición del cepillo para cepillarte durante 30 segundos cada cuadrante en el caso del Honor la vibración para el cambio es muy sutil pero realmente cualquiera de los dos si nunca has usado un cepillo eléctrico puede ser una muy buena compra si le sientes mucho problema al Equasonic por Amazon te diría vete por el Honor y vas a tener ahí un cepillo con USB-C que vas a poder cargar por toda tu vida ahí es donde yo tenía el problema por las cerdas en el caso de Amazon viene un pack de cerdas muy grandes te viene bastantes y en el caso del Honor solo te vienen dos y ese Honor Choice ya tiene tiempo en el mercado y hasta ahora ya hasta ahora no o sea estaba buscando en Mercado Libre tienen su sección de preguntas había un joven que había preguntado cuándo van a llevar los repuestos y que iban a preguntar a la central no mira yo he hecho la misma pregunta yo he hecho la misma pregunta cuando hice la review y por lo pronto me dijeron no están pensando traer los repuestos sino solamente los cepillos no sé si han cambiado pero me parece muy extraño que de aduanas que tienda mía diga que no puede traerlo cuando yo lo he traído directamente y en verdad yo lo compré a buen precio porque estaba en una oferta por eso es que aproveché y lo compré pero raro debería poder venir sin problemas actualmente es un pack de 36 dólares según estoy viendo y te cuesta 30 dólares más traerlo ya eso es lo que lo que estoy chequeando es el mismo pack que yo compré y viene con 8 juegos de cerdas la verdad es muy bueno además que viene un carrying case lo puedes llevar de viaje tiene un cargador también como tipo pedestal lo puedes mojar sin ningún problema es un buen cepillo este pero es ahora también venden en la caja de los repuestos aparte o sea además de tener el cepillo sus repuestos los repuestos también los puedes comprar porque hay compatibilidad para comprarlos pero el del USmile no he visto ese puede ser un problema también mi recomendación es que trates por Amazon directamente o sea entiendo que vayas a pagar más pero pucha a menos que pruebes el USmile y realmente digas si necesitas o no un cepillo eléctrico que es también la otra realmente lo necesitas es ahí donde viene la pregunta tú qué beneficios te has encontrado cambiar de un cepillo normal a un eléctrico mira por lo general siento que mi tiempo de lavado es mayor es decir que no caía en cuenta que me lavaba muy rápido los dientes hasta que pasé el cepillo eléctrico porque ahora espero los cuatro cuadrantes los cuento ya paso dos minutos después de cada comida cepillándome los dientes y he caído en cuenta que antes lo hacía en 30 segundos 40 segundos y siento la boca más limpia y más fresca definitivamente es raro ya o sea es raro meterse esa vaina que vibra la boca es rarísimo y van a descontextualizar absolutamente este audio pero te acostumbras en algún punto el tema de las encías el cepillo al vibrar tanto va golpeando mucho la encía suele ser molesto las primeras veces suele ser raro también pero te acostumbras realmente llegas a acostumbrarte al cepillo eléctrico de esa manera lo que te digo para mí el beneficio ha sido el mayor tiempo de lavado que es me ha sorprendido que haya caído en cuenta que lo hacía mal con el cepillo lo estoy haciendo mejor sin dudas ah entiendo ahí ya y ahora la otra parte de la pregunta que era como estaba checando ahí en Amazon y veo que los los SSDs están más baratos allá que acá en precio local y ya dije a ver quizás me compro el cepillo y me traigo también un SSD ¿no? ajá ahí como cada uno tiene su diferente costo de envío tiempo de entrega ¿cómo es esa parte ahí? o sea ¿tengo que pagar el envío por cada producto separado? depende lo que pasa es que en algunos casos tú puedes unificar el envío y es un costo único pero en otros casos hacer cuando es todo Amazon porque en Amazon hay tiendas hay proveedores cuando es Amazon unifica todo y te lo manda de hecho en Estados Unidos cuando son distintos proveedores lo que hace es unifica los pedidos y los manda uno solo porque llegan todos a una central y luego los manda a Cincinnati luego a Florida luego por UPS llega a Colombia y llega aquí a Perú pero sí el costo de traslado internamente puede ser un poco alto ahora de repente si te sale a cuenta por ejemplo no tienda mía sino Kempo Off Express podrías también ir con ellos de repente te baja el costo del envío o de repente ellos te van a decir no, te va a salir más a cuenta comprártelo con el envío es que es alto el dólar ha subido y duele un poquito más ahora sí, eso también pero bueno, al menos el SCD sí te estaba checando el SCD sí te diría mira, son veintitantos dólares que cuesta traerlos si haces la sumatoria trata a ver si de repente te reduce algo y en algunos casos pues ya está incluido el impuesto porque ahorita ya lo he realizado el cálculo se ha comprado uno local y bueno el SCD sí lo voy por tienda mía aplicando unos cuponcitos de descuento que tienen me salía como que más robas 100 soles por ahí eso para mí me sirve sí, claro obvio bueno, te digo yo creo que allí tienes que chequear muy bien qué quieres si en verdad vas a estar acostumbrado a esto si quieres de repente hacer tus compras por Amazon cosas de ese tipo pues arriesgate con una compra menor para que veas el proceso igual va a llegar a tu casa el asunto es el tema del pago el cobro y la espera pero puedes también apostar por otras compañías que te puedan traerlo con un costo menor de repente de HLI Shop aunque demora un poco de HLI Shop o Tienda Mía o Fexpress o Kemp o cualquier otra que pueda ayudarte también a traer tus compras por ahí de repente puede bajar 30 dólares 10 dólares o 20 dólares respecto a lo que cuesta Amazon a veces hay cosas de Amazon que cuesta más barato traerlas directamente desde Amazon que por un servicio de terceros me ha pasado varias veces si entiendo ya entonces bueno el Honor Choice quiero o sea como te digo quiero probarlo si realmente vas a probarlo y te gusta el tema de pasarte un cepillo eléctrico yo no le daría tanta vuelta al tema y me iría por el me iría por el Honor Choice hoy o sea si realmente estoy con ganas de probar uno que tengo a la mano y que sé que mal que bien lo voy a tener y que ¿cuánto está ahorita? ¿160? ¿150? ¿cuánto está el USmile? 190 por ahí lo encontré en su página me parece ha subido bueno lo bueno es que lo bueno es que la review de News Geek sale primerita en AliExpress no sé si has chequeado AliExpress en AliExpress existo como Honor chino AliExpress ahí estuve buscando si habían respuestas de repuestas de las cerdas la verdad no he encontrado específicos si es que para el mismo cepillo o para los genéricos pero igual sería bueno que le preguntes al de la tienda oye está bien barato en AliExpress y este por ejemplo a ver estoy chequeando uno este tiene pinta de encajara aunque es para sería bueno ver la compatibilidad de 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 estas cerdas para ver si de repente aunque tienen pinta de ser genéricas todas pero igual a veces no es bueno correrse riesgos pero sería bueno preguntarle al proveedor si es que al cepillo de Honor le cae la estas cerdas de repuesto de que vienen o sea o de repente a Honor preguntarle al proveedor en AliExpress cuál es el repuesto que recomiendas para cambiar las puntas para cambiar las cerdas porque ese es el tema las malditas cerdas que fuerte suena eso pero si las malditas cerdas tienen la culpa asquerosas cerdas nos dejan así con ganas de más pero bueno suerte oye ojalá que puedas comprarte uno mi recomendación es que te vayas por un Honor para que pruebes ya eso en verdad suerte con eso muchas gracias dale un abrazo cuídate muerte a las cerdas si o no querido Lucio te estoy dando el micrófono mientras voy buscando repuesto también para el Honor Use My P1001 que por cierto la reseña está también en newsgeek.com por toda la tecnología de RPP Lucio ya tienes el micrófono abierto a la una tienes micrófono abierto a las dos si no vamos cambiando entonces gracias joven Lucio levante la mano si quiere volver a hablar pero si es uno de los temas que a mi me saltó muchísimo cuando hice la review del cepillo el tema de las la compatibilidad de las puntas para cambiar también que era lo que a mi me tiró para atrás un poquito cuando empecé a buscar información para la review pero la batería por ejemplo te dura 6 meses tiene justamente también un grado de protección bastante alto y las cerdas son Dupont que son básicamente el estándar de la industria así que no hay ningún problema pero vienen solamente cabeza de cepillo suave cabeza de cepillo blanqueador y listo no vienen más que ese es un problema que Honor debería empezar a comunicar también para saber si es que pues podemos cambiar o no en algún momento porque al final la higiene recomienda hacerlo cada dos meses o por lo menos cuando ya sintamos que no no cumple con el cepillo ya comienza a perder agarre o adherencia o sentimos menos fresca la boca César ¿cómo estás? ¿qué tal? Jesús buenas noches ¿cómo estamos? ¿todo bien? solamente quería para agradecerte yo fui el usuario de la refejeadora sí la vez pasada mandé una batiseñal al grupo de Telegram para buscar al César que tenía problemas con una refejeadora Samsung gracias por la gestión para agradecerte públicamente no hay necesidad por si acaso también se contactaron de Samsung y bueno todo bien ahí lo que pasa es que ahí en tu caso sí era importante conocer qué había pasado para mejorar los flujos internos de acuerdo a lo que me dijo Samsung por eso es que te estaban buscando para saber qué diablos pasó me llamaron para eso les di el feedback y ojalá que que se corrija ahora los voy a llamar yo porque tengo un microondas que me está fallando un poco menos de un año cuando tiene garantía de 10 ahorita mañana los llamo temprano este bueno mi otra consulta bueno si se puede era dale dale le di la reseña del Newsweek del Boson M4 otro Wiles quería obviamente yo quisiera ir a la tienda escucharlo pero no se va a poder este tipo de dispositivos no te lo hacen probar quisiera un poquito más detalle de tu parte por el sonido y qué comparativa qué gran ventaja le ves porque veo con tu conclusión que es sí aparte del tema de que no puedo enlazar más de un dispositivo y el precio que creo que serían los dos puntos negativos este del sonido cómo va mira en términos generales el sonido tiene poco énfasis es decir no son audífonos estridentes no son audífonos que suenen muy fuerte sin embargo lo bueno es que como cancelan el ruido tan fuertemente el sonido o la música gana mucha presencia y suelen ser unos audífonos con ligera tendencia a incrementar los medios los graves los virtualiza porque al reducir al reducir el ruido lo que hace algorítmicamente el chip es crear frecuencias que reemplacen la pérdida de frecuencias de la reducción de ruido o sea al momento de reducir se pierden frecuencias y el chip dice ah ok que cómo reemplazo la pérdida con unas frecuencias nuevas eso es lo que hace el DSE junto con el chip que lleva este WF-XM4 1000XM4 y que realmente funciona bastante rápido y muy bien porque sientes que no existen esos como que esa esa parte carcomida del audio cuando baja la calidad cuando se pone muy metálico no en este caso es muy natural tiene muy buen cuerpo pero no son de alto sonido no suenan muy alto no son digamos lo más contundente creo que los Airbots de Realme suenan más alto más intensos se parecen mucho en firma de sonido a los Freebots de Huawei a los Freebots 4 pero son realmente la mejor experiencia táctil son muy cómodos de usar suenan bien o sea suenan bien pero no suenan fuerte si eso no sé si te termine confundiendo o aclarando pero realmente es una experiencia rara en donde sientes que hay un rango que podría seguir cumpliendo ese tipo de audífonos que le quieres poner más volumen y ya te diste cuenta que se hace en volumen 10 ese es el tipo de audífono que notas realmente que pudieron ponerle un poquito más hay audífonos que no necesitan eso por ejemplo los Airbots de Realme son muy intensos y muy ruidosos o los Hammerhead de Razer que son muy ruidosos pero los Sony han sido muy cómodos muy dóciles de usar un emparejamiento brutal pero solo de un dispositivo o sea tengo mis reparos todavía pero de momento siento que si justifican los 1299 soles que cuestan realmente si si este ya referido al 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 sonido yo tengo ahorita lo Valency y yo sé que tú también lo has tenido tengo ese problema de bueno que tú mencionas de que en algunos aplicativos en algunos aplicativos lo noto muy corto la salida no sé si a ti también te pasa lo mismo los Buds Plus el problema de los Buds Plus que he usado es que la punta de silicona me picaba demasiado o sea me generaba demasiado cosquilleo y era muy molesto usarlo mucho rato o sea por ejemplo recuerdo verlos usados en un viaje a Ica de 5 horas y cada 45 minutos me los tenía que sacar porque el cosquilleo de la silicona con estos no he tenido ningún problema de caminar 2-3 horas y sin necesidad del cosquilleo porque la la espuma de la punta de los Sony es otra cosa no es silicona es una es un acabado que se reacomoda es una espuma inteligente poliuretano que se va acomodando a las comisuras del oído o sea es muy raro pero es muy satisfactorio también ok gracias Jesús dale que bueno ojalá ojalá que puedas probarlos algún día de todo corazón espero que lo puedas hacer lamentablemente como bien dices es un producto muy personal conozco gente que ha rechazado reseñas justamente por ese tema afortunadamente yo recibí el pack nuevo así que pude reseñarlo fui el primero que lo abrió así que no tuve ningún problema en la reseña ni problemas de higiene ni mucho menos es más saniticé el audífono como me hubiera gustado recibirlo lo limpié pañitos húmedos alcohol los volví a secar volví a pasarles pañitos y sopo limpié cada recoveco del audífono y los devolví así como me gustaría recibirlos también pero no les cambié las puntas yo creo que las puntas medias de ese audífono son realmente brutales pero igual son tremendos son tremendos audífonos creo que al final es una buena inversión y si pueden y si tienen la chance de conseguirlos para prueba dénsela porque al final van a poder comparar realmente si es que vale la pena o no pagar 1299 soles y no los 1399 soles que de repente los devincha si podrían ayudarte los los BWH 1000XM4 por ejemplo Marcos te estoy hablando de micrófono luego voy con Julio pero vamos con el amigo Marcos ¿cómo estás Marcos? como la limonada ese es Marcos perdón ¿no está Marcos? o Marcos le estoy llamando como limonada Marcos a la una Marcos a las dos mientras le abro el micrófono a Julio para escucharlo Julio te abrí el micrófono hola si no hay nadie más contigo termino ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te va? bien bien aquí tenía una duda yo tengo una Mi Band 4 Xiaomi y quería saber si es que la Mi Band 6 o sea los accesorios de la Mi Band 4 le dan a la 6 que yo sepa sí porque yo he tenido es más acá tengo una mochilita por ahí creo que en marzo o mayo creo si no me equivoco hiciste una reseña en la Mi Band 6 con buenas buenas calificaciones sí y recuerdo que había una retroactividad de las pulseras que lo compararon con la 5 con la de 5 lo que pasa es que no estoy muy muy seguro o sea los accesorios de la Mi Band 4 le quedan a la 5 eso sí lo recuerdo pero con un pequeño grosor o sea por ahí hay un tema de grosores que de repente no coinciden tanto porque cuando tú compras una una correa por ejemplo claro te ponían una siliconita yo tengo una metálica muy buena que me compré de hecho estoy chequeando la reseña y no son la Mi Band 4 las corredas de la Mi Band 5 sí son compatibles con la Mi Band 6 al igual que el cargador pero la Mi Band 4 es un poco más angosta ya la Mi Band 4 es ligeramente más angosta y por ahí que no le calza el accesorio a menos que compres un accesorio un poquito más ancho pero recuerdo que no que eran entre la Mi Band 5 y la Mi Band 6 la compatibilidad pero no entre la Mi Band es raro porque al final a ver acá tengo Mi Band 4 claro espérate porque es que pruebo tantos equipos y ya no me acuerdo si realmente hay mucha diferencia con la Mi Band 5 te voy a buscar la Mi Band 5 acá está la reseña de la Mi Band 5 no estoy muy seguro mayor a ver superficie ligeramente mayor respecto al modelo 4 la diferencia es mínima a pesar de eso que hay un poco más de panel para datos ligeramente más curvo y ancho nuevas funciones mira no menciono en la reseña si es compatible y creo que no lo es comparan la 6 con la 5 si la 6 con la 5 si son compatibles pero el de la 4 a la 5 no claro y bueno ya pasando antes de las prestaciones mencionas que la 4 ahí si hay un salto con la 6 ah si empezando por la pantalla el tema está el tema está en que consumes más batería y se nota usualmente mi configuración de Mi Band 4 me daba 25 días mi configuración pero con la Mi Band 6 pero con la Mi Band 6 la misma configuración me da 10 uff si es algo que yo por eso no la recomendé tanto o sea es bonita está muy bien hecha es un fierrazo si no has usado antes una Mi Band bien pero si has usado una Mi Band con la autonomía a la que nos venía acostumbrados pues no he tenido máximo y la he vuelto a usar hace poco la he venido usando hace poquito debe estar por acá tirada la 4 si tiene muy buena tiene bastante autonomía si por eso mismo me sorprendió y la 5 se le parece mucho el problema está en que la 6 ya desciende la autonomía completa debe ser por la pantalla porque la pantalla aumenta si yo también tengo esa misma teoría que la pantalla es la que consume la energía es que ahí viene un poco el tema de de la siguiente generación si es que la lanzan que al final yo creo que si lanzan la Mi Band 7 deberían corregir el tema del consumo energético y reducir los bordes de la Mi Band 6 ya ese es el camino pero también invito un poco a que el dispositivo crezca de repente es un poco más ancho un poco más puerto para agarrar la batería trabajo es una con otra es una con otra si tal cual o sea si vas a hacer la más bonita y más angosta la batería es la que va a sufrir porque es que tampoco le han puesto más batería ese es el tema que le han puesto 125 miliamperes y no es más y eso tampoco jala mucho e incluso la promesa teórica de Xiaomi es 14 días con la Mi Band 6 yo he logrado 10 y eso que ahora le he bajado por ejemplo la medición de ritmo cardíaco de cada minuto a 30 y aún así me daba 10 11 días máximo y tú que has tenido la 4 a la 6 muy aparte de la pantalla se siente de repente con algunas otras cualidades el tema de los gestos es mucho más fácil de usar o sea ya no tienes que estar tocando el botoncito no ahora la intensidad la luminosidad del panel es mejor es mucho más amable en navegación las herramientas se lucen mejor ya no son tan frías esos iconos feos que tiene la Mi Band 4 no ahora la Mi Band 6 es más estilizada en el tema de iconografía y es más estable en conectividad hay un menú distinto en la Mi Fit en la aplicación en la Mi Fit claro o sea es un entorno muy distinto enfocado en la Mi Band 6 ya es es otra cosa y corrige el tema de las disculpa que te corte y corrige el tema de los mensajes en WhatsApp porque te vienen cortados no 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 de hecho gran parte de la crítica fue que el software no estaba optimizado para la pantalla comía mucho de los mensajes también y al ser táctil pues debieron prever eso también un poquito de regular la cantidad de caracteres que entran en la pantalla y eso pues ya no lo pudo resolver si te dio un mensaje y ves las cuatro primeras palabras si es algo que a mí no me gustó tampoco o sea además por ejemplo el he tratado de ver si ha habido algún algún cambio tú no puedes configurar el orden de las pantallas por ejemplo no tienes una Xiaomi te da la experiencia como viene ahí me gustaría por ejemplo saber así como tú optimizas una PC para rendimiento economía de batería debería también este tipo de dispositivos implementar un sistema de optimización de preajuste en donde tú digas por default cómo la vas a usar si la quieres solamente para monitorear tu sueño si la quieres para hacer ejercicio si en función de eso el equipo se podría configurar solo como que apagas funciones como que apagas funciones para darle mayor autonomía eso eso sí y también el tema de la cantidad de texto o sea por ejemplo una pantalla específica para el brillo que no la tiene que tienes que ir buscando menú pantalla brillo rayitas no aprovechan todavía el espacio es que es una primera versión yo creo que ya con el feedback si van a poder hacer una mejor Mi Band porque van a hacer una Mi Band Mi Band es el dispositivo más exitoso de Xiaomi en temas de ventas acaban de presentar en el reporte Canalys que 8 millones de wearables de Xiaomi han llegado durante los últimos 3 meses superando por 100 mil a Apple o sea y de esas 85% son bandas para que te hagas una idea más a dónde va el mercado o sea de los 8 millones 85% son bandas ese es el negocio ahorita por eso es que va a haber una Mi Band 7 porque es lo que más vende Xiaomi ahora claro pero ahora creo entendería que tanto Huawei como de repente Realme ya le han sacado también sus competencias porque cuando salió la 4 era digamos no había otra mejor banda que esa si claro de hecho acabo de encontrar Mi Band 6 acabo de encontrar pero o sea realmente hay cosas que yo esperé ya de actualización que no veo o sea que lo que te decía el tema por ejemplo tiene una linterna por ejemplo y enciende la pantalla para que tú puedas alumbrar pero de ahí tienes que hacer un swipe ni siquiera hay un swipe específico para la navegación no está bien optimizado para gestos o sea por más que sea todo pantalla le falta una optimización de gestos todavía por eso es que me gusta mucho el Feed It Sense porque sea que me enfrento y la última para cerrar de repente 12 escalones más arriba que la Mi Band ¿cuál me recomendarías que pueda leer Whatsapp por ejemplo notificaciones de Whatsapp de una manera de decirte ahí ya tendrías que escapar de las smartbands o sea no la vas a encontrar ni en la Honor ni en Huawei Fit no la vas a encontrar ni en los Huawei Watch lo vas a encontrar ya estás hablando de una experiencia un poco mayor como por ejemplo de repente la Fitbit Charge puede ser la 4 o la 5 que recuerdo leía mensajes de Whatsapp no responder pero si podrías si podías previsualizarlos o en todo caso no estoy muy seguro de las bandas de Samsung que también tiene bandas pero no estoy seguro si también puedes previsualizar el mensaje de Whatsapp ahí y ya desde ahí tendrías que empezar a pensar en smartwatches y ahí obviar por ejemplo la pienso bastante todavía para saltar un Apple Watch yo bueno ahorita tengo un iPhone pero me rehuso todavía a poder adquirir una de esas dale una chequeada al Galaxy Watch de generaciones previas de repente al Galaxy Watch 2 o al Galaxy Watch de repente el original que van con Tyson OS y que van bastante bien tengo un Galaxy Watch 3 dura dos días la batería pero es lo más completo que vas a encontrar lo que pasa es que el smartwatch es más demandante por la cantidad de procesos que trae claro definitivamente ya eso jala más batería a donde vayas en el caso de Fitbit el Sense si permite ver los mensajes o sea si los puedes ver y creo que hasta responder pero yo desactivaba esa opción porque no me gusta leer mensajes de Whatsapp en la muñeca bueno depende también de la situación sí pero como te digo en el caso del Versa del Fitbit Versa 2 del 3 y del Sense sí puedes leer mensajes de Whatsapp sí ok voy a buscar las reseñas voy a buscar las reseñas gracias Jesús sí de hecho en el Versa 2 está el tema de Whatsapp en la del Sense no lo uso yo no uso Whatsapp en la harto me tienen pero ojalá te pueda servir la reseña del Fitbit Versa 2 de todas maneras muchas gracias Jesús dale un abrazo Julio gracias por participar a ver vamos con vamos con con Tony a ver te abro micrófono Tony para que usted pueda participar y ahí vamos con Marcos y con Luis y ahí termino ya porque estamos volando ¿cuánto vamos ya? no llevamos a su madre llevamos una hora Tony Tony a la una Tony a la dos ahí está Tony ¿cómo estás? Chucho una consulta tengo un tío que quiere comprar un celular le ha visto me dice en línea es el G7 ThinkQ ¿aún crees que valga la pena? el G7 el G7 ThinkQ está 700 2018 el teléfono ¿no? no le tengo mucho cariño al ThinkQ que en paz descansa el G por cierto pero ¿cuánto estás dices? 700 oye pero por 700 puede comprar uno más moderno puede comprar un poco X3 de repente o un M3 o sea entiendo que por ser Snapdragon 8 pues sí va a dar un poquito la pena pero o sea no sé en qué versión de Android se va a plantar creo que no llegó ni a no llegó ni a Android Pie o sea se debe haber quedado en Oreo y ya no vale la pena estar en Android 8 sobre todo que ya sale la 12 de repente mira un Motorola con 800 soles o 700 soles puede ser una buena opción o en todo caso un Redmi Note 8S o un Redmi Note 9 que vaya por ese rango de precios de repente un Xiaomi puede ser una mejor compra que un LG ahora ya le recomendaría ver qué tal ojalá que el hombre sea si yo no me iría por una marca muerta en verdad si es verdad en términos prácticos es un poco complicado gracias suerte Tony y con todo respeto el LG es una gran marca pero ya no tiene una división de smartphones o sea mi culpa no ha sido o sea no si acaso no voy a yo no le he matado ya Luis y luego Marcos Luis ¿cómo estás Jesús? buenas noches ¿cómo estamos? cuéntame bien dos consultas Jesús la primera verás tengo en casa un es tres sobre el G LED no es Smart quiero verlo Smart ahora ¿cuál sería? un Croncast un Roku un Xiaomi Stick y he visto ahora me acabo de enterar que también Amazon también tiene un dispositivo para eso el Fire Stick lo malo del Fire Stick es que tiene mucha publicidad de Amazon pero para mí la reina indiscutible de tu sala para eso Croncast con Google TV ya Croncast solo no porque el Croncast solo está bien teléfono está barato y lo que quieras pero Croncast con Google TV es la experiencia que tu vida necesita porque viene con control remoto creo que es la tercera generación la cuarta si no me falla la memoria porque han salido varias generaciones de Croncast pero esta salió el año pasado que es con es un Croncast en forma de huevito no uno redondo sino en forma de huevito que también viene con USB-C que viene con Google TV no con Android TV sino con Google TV y que en verdad va bastante rápido tiene un menú completo tipo Android se empalma con todo incluso puedes instalarle aplicaciones tiene 4 GB de memoria interna ahí le puedes meter todo y además con un hub le puedes enchufar discos duros externos o incluso Ethernet tienes para instalarle juegos tienes para buscar aplicaciones puedes instalarle VPN directamente al Chromecast para poder cambiar de región en los contenidos que quieres ver es compatible actualmente con todas las aplicaciones pero con todas o sea tiene hasta Apple TV o sea tiene todo así que es completa es bien completa sí a mí me encanta me parece el GAT o sea yo ahorita estoy pidiendo de hecho un par más para mi casa tengo 3 en casa y estoy pidiendo un par más me estoy comprando ahora estoy esperando que lleguen ya los compré pero es brutal lo que hace este Chromecast y es Chromecast de Google TV ya es y también se amplía 4K 60 o sea si tienes un LED normal puedes también establecer la resolución a la que quieres que ese LED tenga la tasa de refresco o la resolución para que todo el contenido se adapte directamente y además tiene el asistente de Google por voz o sea que más le puedes pedir a la vida mientras yo apago acá el Google Home Mini que antes que hable pero sí en verdad es un gran producto yo cada vez que puedo lo recomiendo y está a vista 59 dólares en B&H en la tienda o en Target o en cualquier tienda gringa a casi te va a costar más o menos unos 450 soles sí más o menos por ahí ese precio de rango pero vale la pena o sea si tienes la chance de traerlo por fuera traerlo por fuera pero si no te queda de otra bueno no te queda de otra espero que venda uno me iré por ese por ese modelo ahora la segunda consulta para temas de viaje un GoPro o un Insta 360 GoPro así o sea si realmente no te quieres meter en problemas yo me iría por una GoPro es lo más fácil de usar point and shoot la calibración de color es brutal pero si ya quieres empezar a jugar con otras cosas Insta 360 una Insta 360 Go 2 por ejemplo tienen una muy buena calidad de color pero puede ser complicado en temas por ejemplo de importación de clips edición GoPro saca la tarjeta la pones en la PC y ya está o sea es lo menos complicado pero si vas por la Insta 360 One R la de lentes intercambiables pues también puede ser una buena experiencia pero la estabilización de GoPro te olvídate yo estoy pensando irme por una GoPro este año ya te lo consulto porque estoy viendo esos casos y estoy viendo reseñas de de Arturo y él él estaba usando o estaba probando una 360 es una 360 él usa una 360 One R que es la de lentes intercambiables y él tiene la Insta 360 Go 2 y me pareció sí sí muy buena como te digo el tema está en realmente cuál va a ser el flujo de trabajo que vas a tener con esas imágenes sí porque la cosa veía que la chamba en sí es la edición sí o sea porque lo que hace el dispositivo es cargador yo tengo una Insta 360 One X acá la primera generación de One X y la uso poco en verdad porque como es 360 es grabar la uso para cosas muy específicas en verdad prefiero tenerla y no necesitarla que necesitar y no tenerla y creo que GoPro es más útil para lo que yo hago o sea no depender tanto de grabar todo al mismo tiempo y en edición escoger sino realmente enfocar lo que quiero enfocar en ese momento o sea yo soy más de ese tipo el flujo con Insta 360 One es un poco más pesado sobre todo con las cámaras 360 que han cambiado mucho Insta 360 creo que es la reina en ese formato pero el flujo de trabajo es más pesado GoPro es mucho más rápido la velocidad de transferencia de las GoPro es brutal o sea por Wi-Fi directo puedes pasar un clip muy rápidamente con equipos de Wi-Fi AC y ya puedes editar el material en Quick que es la aplicación de GoPro o sea a mí se me hace más útil un tema de GoPro para viajes que un tema de Insta 360 personalmente o sea es un tema personal yo me iría si tuviese la plata para comprar una me iría por GoPro y no por Insta 360 listo Jesús muchas gracias por la ayuda entonces dale Luis un abrazo cuídate gracias por participar también y ahora sí vamos con Marcos que ya me estoy quedando sin vos Marcos si estás por ahí contesta si no quedamos ahí nomás a la una quedamos ahí nomás a las dos y si no vamos con el amigo ahí está Marcos vamos Marcos buenas noches tú rapidito nomás un par de consultas mira hoy le dije a Google Ness Mini 2 le dije quiero hacer un stream de HBO Max de un episodio de una serie pero me dijo que no estaba disponible entonces me quedó la duda que si se podía hacer ese tipo busqué ahí en la web y decía había opciones no normal pero la verdad que nunca lo pude hacer esto se va a haber una actualización en algún momento porque yo lo quería pasar a mi Chromecast 3 pero nunca voy a hacer el episodio en el televisor por vos dices porque si tiene compatibilidad con Miracast o sea si puedes castearlo desde el teléfono hacia el Chromecast sin ningún problema pero como como si estuviera haciendo el cast completo del celular no 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 tiene un icono de cast para mandar para mandar directamente al Chromecast o sea debería funcionar no por voz pero si por teléfono o sea el botón de cast y lanzas y usas el teléfono como control remoto como siempre se usa el Chromecast pero eso si cuando lo hice por el Google Ness Mini me dijo que no entonces el problema ahí no es Google el problema es la porquería de aplicación que tiene HBO que es una porquería de aplicación porque es lo que es es una porquería de aplicación o sea por más HBO Max que sea sigue teniendo el esqueleto HBO Go una porquería es que es cierto o sea es la peor aplicación de streaming que hay hasta el momento es tan insatisfactoria la navegación el tema del cambio de episodios el tema de la continuidad de temporada es pésima de navegar horrible sí y la segunda era vi hace poco también creo que lo vi en NewsGit un tema de que dentro de poco ya no se va a decir hay Google o va a ser más fácil hablarle a los Google Ness Mini quería saber un poquito más cuándo se va a hacer todavía no hay fecha de lanzamiento y de conversión idiomática tampoco seguramente va a llegar con la nueva generación de Made by Google que debería salir en octubre no estoy muy seguro por lo general Google suele lanzar sus herramientas a las últimas versiones y luego ir a las más antiguas así que habría que esperar hasta qué punto esta acción de no decirle Hey Google o Hey Google para aprenderla vaya a llegar asumo que va a llegar primero el nuevo hardware y luego por chorreo irá llegando a las versiones previas pero no hay fecha definitiva mi apuesta es que salga en octubre en el evento Made by Google cuando presenten también los Pixel ahí se debería hacer y va por otra tarjeta también otra tarjeta ok pero entonces por chorreo si podría llegar por ejemplo a mi Google Nest Mini en algún momento debería sobre todo yo creo que iría más a la segunda generación más que a la primera a las dos sí es justo no al Google Home Mini sino al Google Nest Mini ok listo listo buenas noches dale listo un abrazo gracias por participar Marcos que estés bien y cerramos ahora sí con Enrique ya Enrique tú eres el último Enrique a ver te abro el micrófono y contigo cerramos si estás por ahí genial si no pues no Enrique a la una Enrique a las dos creo que no está bueno mejor así ya me canso todo ahí está Enrique ¿cómo estás? te hemos esperado hola ese hola ese Jesús Jesús una consulta ahorita estás mirando todos sus reviews y quería abrir de más que todo unos audífonos pero Bluetooth pero que sea más que todo para hacer deporte ¿cuál me recomiendas ahorita de todas las reseñas que has tenido ahorita? gracias a ver gracias a ti por preguntar mira de todos los que he probado para hacer deporte lo que pasa es que hay algunas variantes los más yo eliminaría de plano los Hammerhead de Razer esos no tienen certificación ni nada y podrían dañarse también los FreeBuds 4 podrían ser una muy buena opción el tema es el precio igual que los Galaxy Buds 2 que están en otra categoría si quieres de repente algo más barato podrías ir por los Earbuds 2 Lite de Honor o los Earbuds de Realme los Earbuds QBuds o Earbuds los Buds Air creo que así se llaman acá están los Buds Air 2 creo que creo que podría ser una buena opción este par de Realme tremendos audífonos se adaptan bastante bien suenan súper bien en calle y no he tenido ningún problema con ellos de hecho son Bluetooth 5.2 así que tienen también un emparejamiento bastante rápido incluso son compatibles con Google Fast Pair así que apenas los abras se deberían empalmar directamente con tu smartphone y también tienen certificación IPX5 lo malo es que no funcionan con iOS son audífonos de Android la otra opción que es un poco más democrática podría ser los los Earbuds 2 Lite de Honor que también deberían estar aquí en reseña que a mí me gustaron mucho estos de acá los Honor Earbuds 2 Lite con cancelación de ruido y que están bastante buenos y que son básicamente emparejarlos y ya